Vamos allá. Bienvenidos a todos a un vídeo muy especial porque tengo aquí a un gran amigo que es Gastón Celis Orcle, más conocido como el Dr. Mate. Todos aquellos que conocéis no es para todos pues sabéis que es un asiduo aunque menos de que lo que querría todo el mundo y que además pues con su amigo Dani Márquez pues tienen bastantes conversaciones muy profundas sobre el significado de las palabras que a mí muchísimas veces me dejan dando vueltas en la cabeza. Así que un placer tenerte aquí Gastón. Un honor que me hayas invitado Paco. Pues ya ves, compartido. Y nada, la idea de este vídeo es tener una tertulia, una charla de amigos en la que podamos hacer un poco de filosofía de la salud. Es decir, que nos metamos a bucear en cosas que hasta pueden ser salud ficción, ciencia ficción o como queramos llamarlo, pues tener una oportunidad de no tener límites, de pasar de las críticas, de lo que es cierto, de lo que es falso y bueno, pues divertirnos y a ver qué se nos puede ocurrir. Todo basado, centrado un poco en este tema de la salud porque en el fondo yo cuando ya llevas un tiempo, yo llevo ya más de 10 años, empecé con el tema de la salud emocional y luego pues encontré la biodescodificación y por ahí llegas siempre a la nueva medicina germánica porque es el origen, ¿no? De todas estas diferentes ramas, biología total, biodescodificación, descodificación biológica, bioneuroemoción, mil cosas, ¿no? Pero su origen es la nueva medicina germánica y ese fue un momento también en que la cabeza te hace un clic tremendo porque yo venía ya de contar con herramientas con las que sí que obtienes resultados, ¿bien? Pero cuando organizas toda la información de esa manera es alucinante, ¿no? Y luego lo que me quedó a mí un poco así como en el aire es comprobar que cómo podemos estar peleados todos con todos en todos los terrenos. Da igual que sea la política, da igual que sea el fútbol, el River, el otro. La salud, dice, pero vamos a ver, chicos, la espiritualidad, no hay manera de ponernos así un poquito de amorosos y compartir con los demás y quedarte con lo que más te guste. No sé si lo ves así, pero vamos, yo estoy un poco entre ese punto de desilusionado, pero también como que dices, no, hombre, algo tiene que haber, ¿no? Gastón, preséntate un poquito para los que no te conocen, ¿vale? Y nada, te dejo ahí ese pie para que cojas carrerilla. Bueno, si se trata de presentación, bueno, ya has dicho mi nombre, dado por mis padres, ¿no? Por supuesto. También como me conocen, como el doctor Mate. Y ahí viste algo, tocaste algo muy interesante porque al principio dijiste este encuentro. Siempre los encuentros van a marcar, ¿sí? Cosas, tanto para bien como para mal. Y ahí vos mencionaste algo, ¿qué es? Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de, en una palabra podemos decir, delirios, imaginación. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque la imaginación puede ser tanto creativa como delirante. Y como hemos visto a lo largo de la historia, o por lo menos la historia que nos presentan, muchos descubrimientos, entre comillas, ¿sí? Han sido gracias a abordar lo que se podría llamar como el registro imaginario. Otros ya lo llevaron para un registro imaginario delirante, que son las pequeñas migajas, podemos decir, al estilo Hansel y Gretel, que hace que después ciertas mentes empiecen a cuestionarse cosas. ¿Qué tan certero es esto? ¿O qué tan delirante es? Bien. Bueno, ya como algunos sabrán y los que no, mi profesión es la de médico, así que tengo un poco de conocimiento por ese lado, como también tengo conocimiento por lo que es, que ahí lo mencionaste, la medicina germánica, ciencia curativa germánica, también es otro de los nombres que Hammer ha dejado, lo deja dicho en el prólogo del libro sobre el cáncer de mama, que él decide como desapegarse un poco de la palabra medicina, y llamarlo directamente como ciencia curativa, aunque al principio él decía, no hay nada que curar, después es como que se arrepiente y sabe que hay algo que curar. Quizás no está en el plano orgánico, quizás está en el plano psíquico, emocional. Y bueno, germánico es porque su origen es alemán, un poco de nórdico también. Pero bueno, volviendo al tema de los encuentros, estamos acá para hablar de medicina, hablar de salud, hay algo que siempre menciono y digo, es un poco paradójico, pero preguntarle a un médico sobre salud, los médicos no saben nada de salud, saben sobre enfermedad. Acá está lo interesante, una cosa es hablar de salud y otra cosa es hablar de enfermedad. No vamos a definir la salud como la ausencia de enfermedad solamente, porque si no estamos hablando solamente de que la verdad existe porque no es mentira, o la mentira existe porque no es verdad. Definir algo con su antónimo, asumiendo, preasumiendo, de que la salud es cuando no hay enfermedad, o cuando hay enfermedad no hay salud. Son cosas que si uno lo ve desde el prisma, desde el cristal de la medicina germánica, uno diría, bueno, cuando desde el cristal de la medicina oficial se habla de enfermedad, en algunos casos nosotros estamos viendo una reparación, y si estoy reparando algo yo pensaría más en salud que en enfermedad. Sí, pero la persona se siente mal. Ah, bueno, hay que ver a qué llamamos sentirnos mal, ¿sí? Y por qué nos sentimos mal. ¿Qué contexto abarca el sentirse mal? Así que, bueno, mi presentación sería esa, básicamente. Médico. Sigo siendo un estudiante de la germana. Algunos dirán, pero ya tenés varios años de experiencia, sos experto. Y, pero, un experto se basa en la experiencia. Y sí, si te tenés que comparar otro que sabe de germánica conmigo, le preguntaría, vos, para llamarme experto, ¿cuánta experiencia tenés? Y, no, apenas llevo dos años. Ah, bueno, entonces yo ya llevo cinco años de esto. Soy más experto que vos. Por experiencia. Y sí, pero veo a otro, me puede decir que tiene diez años de experiencia, pero no sabe tanto como vos. Bueno. ¿Prestó atención a las mismas cosas? Quizás sí, quizás no. No lo sé. Por eso, ¿a qué le llamamos experto? Como tal. Yo no me considero nunca experto de todo porque parto de la base de que considero que siempre voy descubriendo cosas nuevas. Entonces, si sigo descubriendo cosas nuevas o prestandole atención a elementos que antes no le prestaba atención y los integro a la visión holística, porque siempre hablamos de temas holísticos, ¿pero holísticos qué? ¿Holísticos desde el punto de vista de un paradigma? ¿Qué tan holístico es eso? Yo ahí casi, mira, ya me lanzo a la piscina y empezamos a abrir caminos. Bien. ¿Cómo te puedes llamar experto si admites que tú atraes a tu vida aquello con lo que resuenas? Y eso lo he tenido yo en mi experiencia como terapeuta, ¿no? Hay momentos en que estás convencidísimo de lo que haces y solo te vienen los casos que encajan perfectamente y son maravillosos y aquello aplica cualquier técnica. ¿Sale el manual? Este manual. Exacto. Y al cabo de un tiempo tú estás ya más revuelto, tienes ahí otras cosas en tu vida que te están pasando y de repente te empiezan a llegar casos que dices, madre mía, y esto sí que parece que se atasca, que no funciona, ¿qué ocurre aquí? Bien. Entonces, claro, es que el experto es experto en un ámbito estrecho porque es la experiencia que ha llegado a ti, pero es la experiencia que tú también te has permitido que llegues. Si tú no generas cambios en ti, no hay experiencia nueva. Siempre se produce lo mismo. Entonces, claro, puedes llegar a ser el experto de las personas que te llegan. ¿Cómo llevamos eso luego a la vida real? ¿Cómo lo resolvemos? Según mi idea es, pues leer a otros porque cada uno tendrá pues sus diferentes experiencias, sus diferentes atractores, ¿no? Y por tanto, cuando yo veo las descripciones que realiza otra persona, pues ahí empiezas a incorporar en tu vida otros elementos que solo por tu experiencia vital puede que te costase mucho incorporarlos o puede que ni siquiera llegaran, ¿no? ¿Eso te sucede a ti también? Siempre. Siempre sucede. Así llegué a conocer la medicina germánica. Así llegué a conocer, conocerlo y estudiarla. Es lo mismo, ¿sí? Y también conocer sus derivados que son los que te han tocado a ti. Mencionarlo. Uno de ellos, la biodescodificación. La biocoso, como dicen algunos. ¿La biocoso? La biocodificación. Bueno, bien. Uno lo dice quizás en términos despectivos. ¿Por qué? Porque no comparte la visión completa de lo que Hammer descubre. Pero sí se tiene en cuenta que si Hammer no descubría eso, no se hubiesen desprendido otras visiones. Vuelvo a repetir, tanto para bien como para mal. Y ahí está el tema. Uno recibe comentarios de no, es que fue un biodescodificador, aplicó una terapia que va más allá de lo que la medicina germánica menciona y termina activando un programa biológico, o mejor dicho, desactivando un programa biológico que estuvo sostenido mucho tiempo, resuelve en su plano psíquico pero eso lo lleva a desencadenar un cáncer. Y como sabemos que la fase activa ha durado mucho, la fase de reparación va a ser igual de intensa y duradera que su fase activa según lo que descubre Hammer. Y la paciente se asusta porque recibe un diagnóstico de cáncer, entra en un ciclo sin fin de activación y reactivación de programas, raíles, ¿sí? Yo lo estoy mencionando en términos muy genéricos y fallece. Entonces dicen, ven, la biodescodificación no sirve porque si se hubiese tenido en cuenta, es cierto, si se hubiese tenido en cuenta, ¿qué resultaría de resolver eso? el biodecodificador o la biodescodificador y se ha dicho, no, esto mejor no conviene resolverlo. Esas son las críticas que se hacen desde la visión de la medicina germánica hacia sus derivados, ¿sí? como la biodescodificación, salud total. Yo esos los conozco de nombre y, como dicen, de tocar de oído, pero no los he abordado con profundidad. Así que no puedo... un caso que casi es uno que yo conozco muy cercano de primera mano. Una chica que trabajaba conmigo, pero llevaba trabajando dos años, pero trabajaba en plano muy abierto, ¿no? Otro tipo de conflictos y en un punto fue a un biodescodificador y, pues, la información que le dieron como que le impactó mucho. Le impactó de tal manera que ya incluso ya no quiso trabajar conmigo. ¿Bien? Que llevábamos dos años, estaba contenta, ella iba cambiando cosas en su vida y tal. Y, claro, ahí llegas al punto de decir, vamos a ver, también un esquizofrénico puede tener un brote de esquizofrenia en cualquier momento. En cualquier momento significa pagando el pan. Ese tipo de argumentación de, es que si no... Bueno, es que si el esquizofrénico tiene una interacción con el mundo, pues, también puede salir de su raíz, se activa un patrón o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto de justicia hay en ese tipo de frases? ¿Cómo puedes ver ese futuro? Y es como acá decimos hablar con el diario del lunes, con el periódico del lunes, ¿sí? Que cuenta todo lo que pasó el fin de semana. Bueno, es lo mismo. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta ciertos elementos que se acomodan al paradigma que yo manejo. Como ahí mencionaste, casos en los cuales son de manual, de manual de, vamos a decir, de biodecodificación, de manual de medicina germánica, de manual de medicina alopática. Fíjense, yo estoy vestido todavía porque llegué hace poco. Bueno, y uno dice, y de repente, pasan estas otras cosas que no encajan. Entonces, hay que empezar a investigar. El hecho de empezar a investigar viendo desde el prisma o desde el lente, véanlo como quieran, de un paradigma, nos lleva, vamos a sintetizarlo en dos caminos. ¿Cuál es? Uno es encontrar todas las explicaciones desde el paradigma y otras es empezar a cuestionar ciertas explicaciones del paradigma. ¿El tema cuál es? Es cuando uno, con obsesionarse de tratar de llegar a la explicación puede decantar en qué cosa. Una es empezar a hipotetizar dentro del paradigma, que esa es una de las críticas que se le hace al paradigma oficial en casi todos los campos, que es la de, no, es que están hipotetizando o teorizando para parchar el paradigma, es decir, parchar los huecos que no explican ciertos fenómenos. Y eso ocurre en todo tipo de campo. Incluso puede pasar desde la germánica, incluso puede pasar desde la biodecodificación. El punto es que si nos atenemos a observar el fenómeno como tal, no tenemos que olvidarnos de esas cosas. y ahí es una de las cuestiones en las cuales yo me quedo y me han dicho, uh, el doctor Mate es como el puente entre la medicina oficial y la germánica. Claro, estoy como viajo de un paradigma al otro, no me quedo en uno, no me quedo en el otro, tampoco me quedo en el medio, busco alternativas, porque también uno puede caer en qué cosa. Vamos a llevarlo al plano medicinal, ¿no? ¿Qué es? El paciente o consultante termina siendo sometido al paradigma cuando en realidad el paradigma tiene que estar al servicio de la persona, del individuo, del sujeto. Y eso hay que tener cuidado porque nos puede pasar a todos, todos los que practiquen un paradigma, los que apliquen conocimientos, ¿sí? Y ahí vos, Paco, mencionaste algo importante que es cuando le dan una información, uno puede decirle la información es como darlo en crudo, no es conocimiento y mucho menos sabiduría. Uno da la información y a uno le, como decimos acá, me voló la cabeza, me explotó todo. Claro, porque aparece algo que explica algo que antes no se tenía en cuenta o no se le encontraba explicación, pero claro, esa información funciona porque viene desde otro paradigma. Entonces, automáticamente uno se siente liberado y dice, bueno, entonces este paradigma es mejor que el otro y ahí me meto. Pero después pasa, se vuelve a repetir lo mismo. Es como que es un mito que se repite una y otra y otra vez. Ahí está tocando un punto. Si no puedo explicar esto, claro, ¿desde dónde lo explico? Entonces yo me olvido de la axioma principal, ¿qué es? El fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Claro, un día dije en un viejo directo, yo dije, imagínense, porque hablaban del viejo paradigma y el nuevo paradigma, yo dije, imagínense vivir sin paradigma. No lo podemos concebir. Es como que nuestra mente no lo puede concebir. ¿Por qué? Porque sentimos como que se nos van las cosas donde nos apoyamos, nuestros sustentos. Entonces, sí o sí tenemos que sopesar información y decir, bueno, esto vale más que esto, esto tiene más peso argumentativo y se van armando paradigmas y paradigmas y paradigmas. De hecho, el paradigma es que no solo lo que nosotros pensamos como ideas, bien, que este es un punto en el que lo mismo también las críticas que hay de Nueva Medicina Germánica no han acabado de enlazar. Una idea en tu mente no es una frase. Una idea en tu mente es una estructura neuronal que coincide, además, y está soportada por otros desarrollos neuronales. Por ejemplo, el bebé según va desarrollando su movimiento, luego va a ser capaz de hacer cosas diferentes. Como, por ejemplo, el gateo, bien, le permite desarrollar la visión y si no gatea bien, luego puede tener problemas de visión. Pero todo ese tipo de cosas también está condicionando cómo se desarrolla la parte cognitiva. Entonces, un paradigma es mucho más que no las cuatro frases que nos creemos de cómo funciona el mundo. Un bebé no tiene paradigma según nace. Y la interacción con el mundo es casi nula. Bien, entonces, va construyendo su paradigma, pero lo va construyendo en todo su cuerpo, holísticamente. Y según lo desarrolla holísticamente, luego acabará conceptualizándose. Pero es un conjunto. Por lo tanto, las creencias que va desarrollando ese bebé, que cuando sea niño serán unas y luego de adulto otras, tienen un reflejo fisiológico porque están asentadas sobre todo ese desarrollo neuronal y fisiológico que se ha producido en el desarrollo. Y eso, aparte de la medicina germánica, cuando habla de las creencias, las creencias no son cosas que están en el aire. Tú tienes una estructura neuronal que te lleva hacia ese tipo de creencia y no hacia otra. Bien, entonces, claro, cuando tú cambias las creencias es que cambia tu estructura neuronal y, por lo tanto, el procesamiento interno y los relés que se activan cuando vives determinadas situaciones son otros. Así que... Esa es una de las... Sí, esa es una de las primeras cosas que pregunto, no a veces directamente, sino indirectamente, o haciendo comentarios o haciendo preguntas sutiles de qué es lo que cree el paciente. Porque eso es muy determinante con muchas cosas. Incluso hasta teniendo una creencia que uno... Yo me paro del otro lado y digo, pero es totalmente errónea y puedo presentar muchos argumentos para explicarle por qué es errónea o traerle una información y decirle, mira esto... Y uno lo piensa y dice, pero es para bien, es para que mejore, es para que... Y quizás puede pasar todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, si mi objetivo es la salud o que no se sienta enfermo, yo quizás traigo algo que considero... Ahora es como que me vuelvo un poco alquímico, ¿no? Porque traigo una sustancia, pero esa sustancia no tiene la impronta energética, no tiene la impronta de la palabra adecuada para que psíquicamente la absorba y haga el efecto que estoy esperando en esa persona. Es decir, vamos a poner el ejemplo de las creencias erróneas. Borrar sus creencias erróneas, implantar unas más certeras y que eso se plasme en lo orgánico. Quizás el hecho de que a la persona se le contradigan sus creencias puede ser catastrófico. Catastrófico. Claro, claro. Ahí está la mano, la mente del terapeuta para decir hasta dónde llego, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta cuánto hablo, hasta cuánto no hablo. Y otra cosa muy interesante de tener en cuenta es, me río porque digo, esto lo vivo día a día, es cuando dicen, ah, no, sí, pero el otro médico me dijo tal cosa. Bueno, a ver, ¿qué te dijo? Y yo lo escucho y yo digo, claro, lo que le explica el otro colega, te lo está explicando, desde el paradigma oficial, no sé, si es el caso de una infección o de esto, de lo otro, no importa. Entonces yo digo, bueno, ahí yo entro en una disyuntiva y digo, ¿qué hago? ¿Yo contradigo al colega? No. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en parte tiene un cierto grado de certeza. Pero por otro lado, si yo amplío la visión del fenómeno el cual está describiendo, se queda corto. E incluso no está teniendo en cuenta otros elementos. Ahí es cuando yo aporto, en vez de retirar y sacarlo, porque sé que la persona, el paciente, se quedó con la explicación muy agarrada del otro colega, digo, bueno, o le digo que se equivocó y eso puede llevar a que el paciente después diga, no, pero bueno, si un médico contradice al otro y el otro contradice al otro, entonces no tengo nada, no tengo diagnóstico. Y eso a veces es fulminante para alguien. No sé. ¿Por qué? La confianza. Pierde la confianza en todo. En todo. Y a choque. Terrible. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, vamos a ver, vamos a tomar los elementos certeros dentro del paradigma y vamos a agregar otros que son complementarios y que al paciente le resuenen. ¿Por qué le van a resuenar? Porque claro, ahí empiezo a aportar la parte psíquica y emocional. Porque si nos basamos en la estructura de la medicina de la medicina oficial es newtoniana. Puramente mecanicista. Nada más. Para hablar de emociones, no, dejáselo a psicología. Sí sabemos que las emociones porque varían los niveles de serotonina, dopamina y otros neurotransmisores generan un cambio estructural porque el cerebro al no producir ciertos neurotransmisores desactiva ciertas conexiones neuronales. Ah, bueno, entonces sí saben que hay una desconexión de ciertos circuitos. Pero a la hora de la práctica es como que no lo tienen en cuenta. Lo tienen en cuenta pero claro, lo tienen en cuenta y se lo dan al psicólogo o al médico-psiquiatra. Pero el médico-psiquiatra va a terminar viniendo a qué? A meter otra sustancia. ¿Qué tal tema? Y el psicólogo desde su paradigma psicológico va a tratar de aplicar una terapia que quizás no puede tener en cuenta ciertas cosas. Como es el ejemplo de pacientes depresivos que están en una depresión profunda se curan de la depresión es decir, salen de la depresión y después les da un cáncer. Después uno entiende claro, desde un paradigma desde la medicina germánica sabemos que la depresión era una respuesta biológica que lo mantenía vivo. Después vendrá la pregunta de ¿vale la pena vivir en un estado de depresión? Esa ya es otra cosa. Claro. Pero ¿qué voy con esto? Yo tengo que aportar una información que primero la persona la pueda asimilar la pueda integrar con sus creencias y con lo que escucha alrededor que es con lo que se sustenta y que le sirva de punta pie para autocuestionar. Es decir, si yo tengo que generar nuevas concepciones partiendo de nuevas creencias no hay nada más vamos a decir sano que lo haga la misma persona de por sí. Porque ya hacer ese proceso implica que biológicamente el cerebro empiece a generar nuevas conexiones. ahí podríamos hablar de neuroplasticidad. Sí. Fíjate, eso es tan importante que dentro de otro enfoque que también tiene que ver con la salud que es el chamanismo lo que te dicen es búscate la explicación de tu problema de tal manera que la verdad que encuentres sea la que te ayude a llegar. Da igual la que encuentres busca la que más te ayude a llegar a donde tú quieres llegar. Y en el fondo cuando lo miras desde el punto de vista neurológico dices pero que que sabiduría tenía esta gente porque ¿cuántos paradigmas hay de medicina en el mundo? Nosotros somos occidentales nos quedamos con la alopática pero es que en China de toda la vida tienen la medicina china y siguen con la medicina china y tienes el ayurveda y tienes mil medicinas que si no funcionaran no existirían porque la gente no es tonta si no funciona no voy ¿no está claro? Y cada una tiene su paradigma ¿por qué funciona? que la pregunta es por qué funciona ¿funcionan sí mismas por la información y el conocimiento que aportan? Solamente por eso porque si es solamente por eso es como que serían otras medicinas mecanicistas pero hay que también entender de qué clase de sociedades parten entonces a la pregunta de cuántos paradigmas puede haber la respuesta podría ser cuántas tantas sociedades y subtipos dentro de esa sociedad puedan existir o irte al extremo con el chamanismo que es elígelo tú búscate la que tú quieras ¿bien? y da igual que tú creas que los árboles tienen espíritus y las plantas también y los animales o que casi lo veas mecanicista da igual si lo importante es si tú te lo crees tu cuerpo activa una serie de efectos propios que te van a ayudar en ese proceso de sanación y eso entronca con la medicina germánica es el cuerpo el que se sana porque es el cuerpo el que ha modificado su funcionamiento para enfrentar un conflicto pero si además yo para salir de ese conflicto estoy totalmente convencido de que voy a sanar pues entonces no activo otros conflictos secundarios de duda sino que eso me ayuda a estar mucho más convencido o sea mucho más apoyando el proceso de cambio o incluso rebajando internamente esa cantidad de conflicto que luego en fase de sanación es cuando pasa factura es decir la cantidad de conflicto bien es interna la tiene el cuerpo pero ¿y por qué no se puede vaciar? ¿por qué no se puede rebajar? y si la rebajo entonces la fase de sanación tiene que coincidir con lo que quede del conflicto ¿bien? ese tipo de enfoques del chamanismo que te da ese poder para que tú elijas son tremendos es que te están te están diciendo cómo funciona realmente tu psique bien y el poder que tiene sobre el cuerpo porque está integrado sobre o sea la psique las emociones todo al final es un mismo cuerpo y eso es lo gracioso del materialismo por un lado te están diciendo no la consciencia parte del cerebro pero luego las emociones son algo que está por ahí no queremos saber nada de ello pero vamos a ver si eres materialista tienes que saber de ello porque estará creado por la materia también es decir sea un poco coherente pero es que en este mundo de salud al final resulta que no que es que se vive en un dualismo y no pasa nada nadie intenta hacer un como un análisis y decir a ver si yo estoy defendiendo que soy materialista soy ateo y luego hay un montón de cosas como que estoy sacando del medio para que no me estropee en el panorama hombre por lo menos sé coherente y búscate una explicación materialista que puedes darla que no pasa nada pero sé coherente porque eso luego también va a ayudar a que cuando transmitas la información la persona no se quede con la duda porque si se queda con la duda ¿qué pasa con la sanación? Queda en duda Te lo demuestran todas las investigaciones que se han hecho sobre el palacebo y el nocebo Totalmente La duda Acá hay algo interesante Primero que la palabra duda ya implícitamente se está hablando de una dualidad entre una opción o la otra Bien El tema es psíquicamente y biológicamente estar en un estado de duda Si esa duda se extiende eso implica un conflicto biológico ¿Por qué? Porque no decide ni accionar por una ni accionar por otra Por lo tanto está en una contrariedad Y si está en una contrariedad está habiendo un conflicto un choque psíquico biológico donde la persona tiene que tomar conducta Siempre en la medicina germánica Hammer decía es hay que accionar La vida es accionar Y eso es lo que a veces vemos en muchísimos casos de parálisis ¿Sí? Alteraciones del movimiento También es otra Que ahí es cuando ya vemos la expresión de un programa biológico en su más alta intensidad En este caso un conflicto motor ¿Bien? Que a eso le podemos sumar el conflicto sensitivo un conflicto postsensorial No importa Después se podrá hablar de constelaciones Pero vamos a lo básico Es si hay duda hay un es porque hubo un choque Si yo dudo es porque llego a una bifurcación en mi camino donde tengo veo dos opciones Ojo ahí está el tema Yo estoy viendo dos opciones puede haber más puede haber más Pero si no puedo resolver tomar conducta entre dos opciones Imagínense si aparece una información en donde le muestra mil opciones Ahí es ahí es lo que yo me refería Vengo con una información que le podría ser bien Claro le podría ser bien porque yo ya la digerí esa información la comprendo la pongo en práctica me da resultado y voy con esa esperanza de que a esa persona le sirva de la misma forma que me sirvió a mí sin tener en cuenta otros elementos Y de repente la persona estaba en una duda entre dos caminos y ahora está en una duda entre cinco o diez o veinte caminos Eso podría ser lo que explicaste del chamanismo Pero la letra chica del chamanismo ¿Qué es lo que no te está diciendo? Que en realidad lo tienen todas Es la responsabilidad es tuya Y viviendo en una sociedad totalmente materialista consumista que está regida por leyes positivas que encima de todo favorecen el consumismo y te amparan dentro del consumismo La gente busca garantías de todos pero las garantías tienen que ser siempre dadas por otras personas no por sí mismas Entonces ahí hay un tema precisamente social sociocultural en el cual ¿Cómo hacemos para brindarle un paradigma de entendimiento a una persona cuando está ya preprogramada viviendo en una sociedad en la cual si me da tal pastilla ya estamos hablando de un producto me va a generar un beneficio y yo espero que me genere ese beneficio porque si no lo veo y bueno entonces voy y reclamo claro ¿Cuál es tu responsabilidad? No la única responsabilidad que tiene es la de ir y consultar nada más porque hasta la parte de accionar la vuelca la responsabilidad hacia el otro entonces siempre estamos sacándonos las responsabilidades de cosas que tenemos que hacer nosotros mismos entonces el hecho de dudar ¿Sí? me voy a abstraer aún más y voy a decir eso es un conflicto pero no quiere decir que sea malo ¿Por qué? porque me está diciendo bueno acá yo tengo que decidir con la información que tengo el conocimiento que tengo tengo que decidir y pero tengo miedo que me salga mal ya estoy ahí proyectando futuro todos tenemos miedo de que tomar una decisión nos lleve a algo mal pero peor es no tomar nada no accionar en ningún campo eso va a llevar a que se quede quieto y la vida es movimiento lo vemos constantemente no sé si se comprende más o menos lo que estoy apuntando porque acá puedo yo puedo decir bueno es una crítica al chamanismo pero no una crítica para amar es una crítica diciendo ojo advertí que hay un tema hay una cuota de responsabilidad porque si no la persona va a decir bueno dice lo que el chamanismo me dijo pero no me dio resultado es que al final en todos los sistemas te vas a encontrar con el mismo problema porque todos los sistemas trabajan sobre lo mismo que es el cuerpo humano el cuerpo humano entendiéndolo como un conjunto psique, emociones cuerpo, todo entonces todos estamos inventándonos rituales diferentes para lograr lo mismo que es lo que estabas diciendo por un lado es convencer a la persona de que se va a sanar y eso le saca de su conflicto y entonces empieza toda la fase de sanación y se sana el mismo bien pero también tenemos que darle la responsabilidad de que ese es su proceso entonces ahí tenemos una los sanadores vamos a llamarnos así en plano grande tienes como la espada de amocles porque por un lado es cierto que le tienes que dar la responsabilidad al otro pero por otro lado caes en el tema de ya pero yo sé que si le doy la confianza suficiente él sale de su conflicto y va a empezar a sanar entonces por un lado yo tengo que engancharle y casi engañarle porque en el fondo yo lo único que te estoy dando es la confianza no te estoy diciendo que te vas a sanar si tú no te lo crees ahí te vas a quedar si yo lo hago hablas de confianza pero a la vez decís que tengo que engañarlo ¿cómo tengo que engañarlo? pues por el mismo sentido de cuando yo digo yo voy a hacer la maratón que sea ¿vale? pues de primeras te tienes que engañar porque tú no lo has hecho nunca ¿bien? entonces en cuanto te planteas algo que va más allá de lo que tú sabes que puedes hacer es un autoengaño es una ilusión ¿bien? y le tienes que generar esa ilusión a la persona ¿bien? e incluso si ¿cómo logras generarle una ilusión cuando él tiene unas creencias que le impiden llegar a eso? pues a través de la magia la magia es lo que permite sobrepasar las leyes sobrepasar tus propias creencias por tanto todo lo que estamos haciendo en el fondo va en ese juego ¿no? es ¿cómo le ofrezco esa información a esta persona para que salte su creencia? vaya más allá ¿no? una máquina científica es magia para la mayoría de la gente por lo tanto bueno pues esto será lo que me salve bien lo mismo que la poción que prepare ahí el chamán de turno también es magia es un conocimiento que el otro no tiene que le va a dar un poder del que carecía o sea que siempre estamos ahí en ese conflicto y da igual casi como lo enfoque ¿no? ¿sí? sí, sí, sí y ahí mencionaste la palabra ritual o rituales eso lo veo constantemente también es algo que necesito también abordar para poder comprender por dónde vendría la mejor opción ritualista terapéutica para esa misma persona hay gente que me ha dicho estando internada doctor no le ofende me han dicho así no le ofende yo digo ¿me va a ofender a mí? ¿qué cosa? y podría venir el sacerdote de mi iglesia para ¿por qué me tiene que ofender? y claro porque la persona dice el paciente ¿no? estoy internado en el territorio del médico entonces meter la cuota religiosa es como no, claro porque el médico es científico y yo a veces lo he dicho digo no sé qué tenemos de científicos y lo único que hacemos es valernos de estadísticas y estudios de otros de otras de otras a ver la medicina es una ¿cómo te dicen? una ciencia un arte un oficio le han dicho alguno en el cual se nutre de investigaciones de otras áreas ya partimos mal ya te das cuenta porque no tenemos que nutrir de los estudios anatómicos los estudios fisiológicos son todos mecanicistas y ahí se conforma toda una cosa y decimos bueno esto es la medicina bien que se nutre de investigaciones de diferentes ciencias todos apuntados desde el paradigma biológico que estudian las estructuras de los tejidos en un estado que arman una contención teórica que dicen esto es lo sano y esto es lo enfermo te das cuenta la fragmentación en la cual un médico se tiene que desarrollar es tremenda para después llegar y ver a un paciente y decimos bueno y ahora ¿por dónde empezamos? claro por eso hay tantas especialidades médicas esto es fuerte porque ahí acá agregamos otra cosa cuando tenemos pacientes que están siendo visitados por varios médicos ahí viene lo que culturalmente uno diría no pero tal especialista dijo tal cosa y tal especialista dijo lo otro y todo entonces ¿a cuál le da más razón? o ¿a cuál más le presta atención el paciente? entonces una vez que yo ubico eso digo bueno hay que tener cuidado con lo que dice el especialista porque lo puede dilapidar o le puede dar un escalón para que pise y pegue un salto cualitativo en su recuperación que eso ahí está el otro punto eso cada médico lo sabe en el fondo y eso es algo muy importante porque mencionaste por ejemplo la palabra engaño a veces cuando uno va con una información nueva mucha gente dice pero entonces estamos engañados vivimos engañados entonces lo que me dijo el médico es un engaño y piensa que el médico lo dijo a propósito porque quería engañarlo no no el médico está viniendo con un paradigma en el cual se formó durante años y te lo está ofreciendo y te está dando explicaciones y te va a decir lo que hay que hacer para mejorar tu de hecho disminuir tu estado de enfermedad no mejorar tu salud la salud es como claro y la persona automáticamente es claro baja un telón de hierro y dice no lo escucho más no hago más nada no 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 me entra en una negativa total que si la persona está psíquicamente muy o sea tiene una voluntad muy fuerte como para decidir dejo de escuchar todo esto y voy por este camino y se recupera uno lo aplaude dice wow que bueno que hizo después los médicos dirán bueno se recuperó sin tratamiento remisión espontánea de lo que sea no solamente del cáncer varios pacientes me han mejor dicho familiares o amigos de pacientes que venían a una consulta me han dicho doctor lo escucho hablar de estas cosas y ahora entiendo por qué me recuperé de una artritis reumatoide diría ah mire usted sí 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 ahora entiendo todo lo que yo hice sin entender nada es como que intuitivamente sabían que habían llegado a ese estado de enfermedad sin conocer ningún paradigma ahí vuelvo a decir lo mismo qué sería vivir sin paradigma porque durante ese transcurso de tiempo la persona el único paradigma que tuvo fue que supo que lo que vivió y cómo lo vivió cómo lo vio cómo lo sintió se le plasmó en su cuerpo entonces dijo lo mismo que me enfermó me va a sanar qué tengo que hacer tengo que cambiar mi visión para dejar de verlo de esa forma arma un circuito neuronal nuevo si queremos ir a lo mecanicista biológico y eso se plasma en un sentido de curación cuando el cuerpo quizás en realidad lo que está haciendo es apagar un programa encender otro sanar un tejido y listo mi pregunta a eso fue decirle ¿se curó de una artritis reumatoide? eso supuestamente no se cura es tratable pero no curable dice la medicina sí, sí fue lo mismo que me dijo el reumatólogo le digo ¿qué le dijo el reumatólogo cuando me dice me volvió a hacer los mismos análisis todo y no había nada no había nada de autoinmunidad y le digo ¿cuál fue la respuesta del reumatólogo? no, lo que me dijo fue que los análisis que me había hecho antes entonces eran errores eran errores o sea que el análisis era erróneo pero en ese momento era verdad y por lo tanto le indicó un tratamiento que la mujer dijo no lo quiero hacer porque apenas se empieza a tomar el tratamiento empieza con claro los efectos adversos ¿sí? ella entendió que tomó ese medicamento y la hizo sentir mejor pero hasta un punto después sentía otras dolencias que sabía que eran producto de la ingesta de eso pero mientras pasaba ese proceso que le duró poco tiempo ella toma una decisión ahí es cuando ella llega a un camino que se bifurca dijo o sigo por esto o veo esta otra o sea vislumbro este camino ¿cuál es este camino? de hecho es como ver un espejo en el cual tomó en cuenta lo que había vivido meses atrás y cómo le fue cómo le repercutió en el cuerpo y dijo bueno con lo que me enfermó yo me voy a tener que curar tengo que escuchar a mi cuerpo pasaron cuatro meses de intenso dolor postración inflamación de articulaciones familiares que venían a atosigarla diciéndole no podés hacer esto y ella dijo yo voy a hacer esto porque es mi decisión y listo buscó otro profesional que hasta donde me dijo me dice no lo escuché hablar a ese profesional como usted habló era un médico también pero lo que sí me dio fue aportes y suplementos vitamínicos y le le recomendó hacer no sé creo que por dos meses como es terapia macrobiótica fue lo único y la mujer decía sí cuando no daba más de los dolores porque ya era invalidante y no lo podía más resistir me tomaba algún analgésico un antiinflamatorio o sea bueno necesidad de farmacológica y ella dijo fueron cuatro meses dos meses de intenso dolor y muy mal y al cuarto mes de un día para el otro se desinflamó todo y lo único que le quedó fue una pequeña deformidad en el dedo índice nada más esa familiar esa perdón esa mujer era una familiar de la paciente que venía a consultar que precisamente tenía el mismo diagnóstico que ella y yo le decía tenés a a tu creo que era la prima no me acuerdo cuál era el parentesco que la tenés a ella que te está explicando lo que pasó y vos estás viviendo una situación muy similar a lo que ella vivió y se te está plasmando en tu cuerpo y claro pero ahí está el tema esa mujer esta paciente que consultaba para ella el dolor era lo peor que le podía pasar en la vida cosa que la otra la otra tenía una concepción diferente del dolor y eso varias veces lo he dicho el tema del dolor es algo dentro del paradigma oficial que claro desde un paradigma histórico dejar que alguien tenga dolor es como torturarlo es tortura su propio cuerpo lo está torturando y no es así pero si uno se queda con el paradigma histórico es decir y ahí podemos irnos Pasteur Pechamp y todo hablar de que su cuerpo está en guerra su cuerpo está peleando contra algo su cuerpo está entonces ¿qué es lo que pasa? si hubo guerras hubo torturas es llevar algo de un plano histórico de lo macro a lo micro entonces si la persona está siendo torturada y si vos como profesional no le das algo para calmar el dolor sos un torturador y vos decís pero yo no le estoy no no es porque no le estás dando algo para el dolor pero de todas maneras sí que hay una diferencia clara entre esas dos personas es decir el dolor que aguanta la que no le importa internamente es mucho menor que el dolor que aguanta la que le importa porque añade su tortura emocional a la sensación de dolor físico que puede mostrar el cuerpo entonces claro son dos escalas totalmente diferentes y la que tiene miedo al dolor para llegar a un punto que no lo supera no aguanta esa cantidad porque es la suma de lo físico más lo emocional y lo emocional puede ser tan potente pues que ya sabemos te puede llevar a un suicidio o sea que también hay que tenerlo en cuenta también hay que tenerlo en cuenta de donde parte entre lo físico y lo emocional en el medio te pondría la concepción psíquica que tiene el dolor es decir qué concepto tiene del dolor porque ahí te digo algo fíjate que no lo pongo por encima de lo emocional lo pondría en el medio no para mí es el enlace son las dos piezas si psíquicamente para ti el dolor no existe no hay parte emocional entonces si tú tienes la concepción psíquica de que el dolor es insufrible pues automáticamente se te va a venir a esa otra parte a unirte es decir estamos en el conjunto no podemos separar las piezas tu concepción psíquica se produce por lo que tú has experimentado y ya has experimentado esa unión bien porque por tu experiencia se ha unido esa información física con esa información emocional sí no son cosas que tú decides son piezas porque ¿a qué quería llegar con esto? pequeño dato la otra la que no era la paciente ella dijo algo clave que ahora con lo que dijiste me hiciste acordar ¿qué era? ella claro cuando asumió y dijo esto que estoy viviendo es por lo esto que estoy padeciendo ahora esta enfermedad que me diagnosticaron yo sé intuitivamente que es por lo que yo viví meses atrás ella ahí volcó el dolor su concepción psíquica del dolor estaba que la fuente del dolor había sido lo que había vivido en ese tiempo entonces ¿qué es lo que pasa? claro emocionalmente estaba muy preparada para resistir el dolor físico ¿por qué? porque su concepción mental su concepto de dolor ya había sido adjudicado algo que ya había pasado y eso es muy interesante ¿por qué? porque ella misma me lo dijo cuando estaba en esos momentos de dolor máximo que casi siempre son a la madrugada tenía a mano un ibuprofeno un diclofenac no importa un analgésico claro porque ahí cuando toma eso ella se calmaba su dolor y podía descansar más vale ¿por qué? porque esa sustancia estaba ateniéndose a disminuir el dolor físico físico entonces como ahí vos mencionaste las balanzas podemos hablar la balanza psíquica la balanza emocional y la balanza biológica o física su balanza emocional estaba estable estaba en equilibrio su balanza conceptual estaba igual la que estaba desalineada era la física entonces toma una sustancia para eso y se equilibra automáticamente automáticamente entonces puede descansar claro porque le estaba quejando realmente el dolor físico no el emocional entonces uno dice ¿cómo puede ser que esta medicación funcione mejor en este y en este no? bueno porque no estás teniendo en cuenta lo otro claro eso se encarga el psicólogo el psiquiatra no, no porque vos cuando fuiste estudiante o cuando hiciste tu especialidad bueno no tanto cuando hiciste tu especialidad porque ahí está el punto yo tenía un amigo que me decía cuanto más especialista sos es como que más ignorante selectivamente sos porque claro me profundizo tanto en una cosa que no veo el resto sí, sí, sí pues es que esa parte emocional asociada al dolor o la parte psíquica que para mí casi estarían unidas podemos ver el ejemplo por ejemplo serían los tratamientos para aguantar el frío tipo Wim Hof el animal este que es capaz de correr en shorts una maratón en una zona nevada ¿vale? eso normalmente a todos nos provocaría un dolor físico del frío dolor real ¿bien? pero se puede entrenar porque en el fondo al final todos son procesamientos mentales toda la información que te llega no es más que información luego está el procesamiento de qué hace el cerebro con ello y cómo lo clasifica si es peligroso o no y eso podemos hacer el símil con los sabores hay personas que pueden comer unas cosas súper amargas o súper picantes y no tienen problemas y hay otros que no no pueden soportar y no es más que información de nuevo pero es qué procesamiento está me haciendo mi cerebro sobre todo en tema casi de supervivencia esto que me va a provocar peligroso a mí ¿bien? y en el dolor es exactamente igual y lo puedes entrenar exactamente igual también puedes hacer ejercicios para rebajar tu dolor entonces al final llega un punto en el que nunca queda claro de las sustancias que tú tomas qué es placebo qué es efecto de la sustancia realmente o si incluso la sustancia solo la necesitas tomar una vez y a partir de ahí tu cuerpo ya se inventa todo internamente ¿no? que eso hay experimentos con ratones y morfina que les funciona también a los ratones el efecto placebo con la morfina ¿bien? o sea que en el fondo estamos en un punto ahora que estamos descubriendo un montón de cosas pero que estamos de nuevo cerrados en nuestras concepciones de cómo funciona la realidad que nos bloquea ¿no? y el problema es que te pones a hablar me sacas un montón de puntos y yo ya estoy aquí como diciendo pero no me habrán más temas porque uno de ellos por ejemplo es el del enlace este religioso ¿no? a mí me pasa también y me pasó justo hace muy poco con una chica que me decía lo mismo ¿no? perdona pero es que yo hago las cosas de esta otra manera y el asunto es no, no si me parece maravilloso mira vamos a meter a Dios en la terapia también y ella me había leído unos textos y digo perfecto pues ya está porque además los textos por casualidad justo enlazaban maravillosamente con una de las partes que empleo yo que es el hoponopono que es pedir perdón ¿no? como sacar esa culpa extraña como infantil que llevas dentro y que te sientes culpable por todo ¿no? y uno de los textos era pues que Dios es el que perdona más rápido que tú lo único que tienes que hacer es confesarte ante él y dices pues esto es exactamente igual que el hoponopono que es lo siento perdóname por lo que te he hecho y ya está ¿bien? entonces al final ves que lo único que necesitas es ser abierto y creativo porque todos los elementos los puedes incorporar si los incorporas le estás dando confianza a esa persona incluso le refuerzas esa conexión que ya tiene esa conexión positiva y esa conexión positiva es lo que necesita tu cerebro para salir del trauma y el trauma una de las consecuencias más duras que tiene es la parte de la parálisis y cuando estás en parálisis no puedes tomar decisiones y entonces no hay acción no hay salida y ahí o manejas emociones positivas para que se produzcan esos cambios neurológicos internos o el cerebro ha hecho tales cambios que ya no es posible trabajar de otra manera así que la ilusión es lo primero que hay que reactivar en la gente y por supuesto no pisotearle en la que ya tiene porque si no estás trabajando en contra de ese efecto que tú buscas eso me da eso me da un puntapié para me hiciste acordar de algo en una clase en una clase que que estaba dando con un vamos a decir un colega que enseña la germana una alumna pregunta a mí siempre me hacen las preguntas relacionadas a lo bioquímico lo farmacológico y yo sinceramente no me gusta hablar de eso no lo rechazo lo tengo en cuenta lo considero pero veo que muchas preguntas que me hacen claro dicen bueno pero vos sos el médico vos podés hablar de esto y la pregunta es por qué vos preguntás por esto si estás ahondando en un paradigma nuevo por qué te preguntás tanto en esto por qué y por qué si vamos a hablar de los fármacos uno sale de su casa y hay una farmacia un kiosco lo que sea que te va a vender mínimo una aspirina entonces es algo que vamos a tenerlo constantemente a nuestro alrededor entonces me acuerdo de una pregunta que me hicieron que fue sobre un antidepresivo sí creo que era sobre un antidepresivo no no sobre un ansiolítico bueno no importa el tema es que claro me preguntaban si eso si esa sustancia podía disminuir el foco conflictual de esa persona que por ejemplo venía en un estado de ansiedad y es interesante porque si vamos a lo de Hammer la medicina germánica y uno hace una tomografía y ve los focos sí esos bien esos focos bien frontales donde uno sabe que esa persona está en una constelación sí ansiosa lo que se llama una constelación frontal donde según para qué lado tire la balanza es decir qué conflicto está más marcado qué foco conflictual está más marcado va a entrar más o menos en un estado que clínicamente se describe como ansiedad y le dan un ansiolítico claro uno ve que los síntomas bajan sí farmacológicamente actúa sí disminuye la ex pero ese es el tema disminuye la expresión clínica es decir disminuye la expresión biológica por un tiempo por lo que dure el efecto del estado de ansiedad entonces me preguntaban ¿pero eso disminuiría el foco? y yo les digo no el foco que descubre Hammer el foco de Hammer no lo disminuiría sí bajaría los voltajes podemos decirlo porque al fin y al cabo hay un tema de conexiones con un voltaje disminuiría pero no sería una salida que de hecho los psiquiatras lo saben no es una salida para eso es algo para atener al momento y que la persona no cometa algo como lastimarse o lastimar a otra persona o no sé salir corriendo que le atropelle un auto porque claro está en un estado de ansiedad donde tiene toda su 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 visión periférica no digo obnubilada pero claro lo único que está buscando es escapar o escapar o atacar o ahí está el tema cuando no puede ni atacar ni escapar se paraliza y eso es lo que agrava aún más el estado de ansiedad entonces claro farmacológicamente lo único que hace eso es bajar el estado bajar el voltaje pero no soluciona nada y ahí está lo que vos dijiste trabajar con esa ilusión esa ilusión vamos a decir lo que dijimos al principio es vamos a hablar de la imaginación creativa entonces uno trabaja sobre eso y ya empieza a brindar una salida o varias depende yo veo ahí tu fondo por ejemplo y veo los tres portales la persona podría elegir entre uno de los tres o vislumbrar un cuarto pero claro eso no lo va a vislumbrar hasta que no pueda primero o sea ese estado de ansiedad hay que disminuirlo con algo ¿sí? por el riesgo que le puede pasar pero no no porque la ansiedad siempre le digo lo mismo a los pacientes no conozco a nadie que se haya muerto de un ataque de ansiedad nadie y todos dicen lo mismo siento que me voy a morir sí pero nadie se ha muerto por lo menos no hay registro de que alguien se haya muerto por un ataque de ansiedad no lo hay pero sí tiene muy marcado el hecho de que sienten que se va a morir claro lo único que sienten es que viene algo que los va a matar pero no lo ven venir ni por dónde viene ni por dónde les va a salir y claro cuando si yo veo que algo va a venir y me va a atacar y ya veo por dónde viene puedo decidir yo voy a atacar o huir pero si no sé por dónde viene ¿para dónde voy? entonces ¿qué hacen? vendría a ser ¿no? el programa biológico lo que está haciendo es darte una tercera opción ¿cuál es? paralizarte para que el depredador pase de largo y no te vea por eso los pacientes dicen siento que me voy a morir ¿por qué? no puedo respirar claro no respiro para no hacer ruido y que el otro no me escuche y me coma ¿sí? si yo no respiro aumento mi frecuencia cardíaca porque claro no entra la misma cantidad de oxígeno entonces necesito que pase más sangre en menos tiempo porque la cantidad de oxígeno que puedo meter es menor entonces necesito que pase más sangre para que se oxigene de a poquito pero en pequeñas cuotas ¿sí? empiezo a transpirar abro los poros cierro los poros empiezo a activar un montón de mecanismos para que la parálisis sea una respuesta biológica después vemos por qué es cuál es la causa desencadenante ¿sí? pero en el momento uno dice bueno le doy este fármaco y ahí venía la pregunta ¿le baja el conflicto? no no le baja el conflicto el conflicto sigue siendo el mismo lo único que hago es atacar vamos a decir atacar la balanza biológica y dando algo para hacerle un contrapeso nada más pero el cuerpo así como absorbe algo lo va a eliminar entonces va a durar un cierto tiempo y se va a ir el efecto ahí hay estudios en que el trabajo con esas emociones positivas sí que provoca cambios neurológicos se generan otros caminos neurológicos al contraponer la emoción positiva a la negativa en las amígdalas serían como antagonistas entonces cuanto más actives una más debilitas la otra y ahí viene el tema de los anclajes de PNL o la asociación de un estímulo con la emoción positiva si esas personas con ansiedad tienen generados muchos anclajes positivos y los activan cuando está empezando la ansiedad la pueden controlar rápidamente y ahí sí que es un cambio real ahí el foco sí que tiene que disminuir porque hay un cambio neurológico real es decir en los estudios que se han realizado que son con ratones bien sí que se ve que se desconectan una las vías que se utilizaban antes que activaban la respuesta de depresión de hecho se hizo con eso y se empezaban a activar otras vías que reforzaban la respuesta positiva entonces claro la medicación es como el apaño que interrumpe la señal pero no está modificando la estructura interna de por dónde tiene que circular esa señal claro lo único que está haciendo es bajar el voltaje de la que está sobreexpresada eso es nada más así es y ahí hay algo a tener en cuenta que es cuando me pasa que vienen pacientes que me dicen quiero dejar de tomar toda esta medicación espera 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 cuidado con eso ¿por qué? ¿y cuánto hace que lo tomas? 20 años bueno no 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 bueno ojo cuidado con eso ¿sí? porque está muy bien estudiado los efectos rebote cuando se deja algo ¿por qué? el cuerpo se va acostumbrando por decirlo de una forma vulgar a trabajar en un circuito que está alimentado o bien a trabajar sobre un circuito que no está inhibido o sea mi respuesta terapéutica con un fármaco es que me inhiba un vamos a decir que me inhiba lo que son los anclajes negativos entonces yo puedo vivir bien con mis pocos anclajes positivos pero de repente yo digo hay un anclaje que tengo que es negativo ¿cuál es? el de tomar el fármaco bueno voy a retirarlo claro cuando uno lo retira biológicamente eso después hace una explosión que lo puede llevar a la persona a desencadenar incluso a la muerte sí, sí porque en el fondo si el cuerpo estaba acostumbrado a a funcionar por encima de su nivel porque el otro se lo estaba reduciendo si tú quitas esto es que tienes un nivel que está disparado a lo loco sí y eso siempre lo explico porque hay gente que lo ha hecho y después claro caen en una urgencia y se lamentan de haber hecho eso o los familiares no dicen no porque le tuvimos que haber dicho y que bla 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 y vuelvo a decir lo mismo ¿por qué la persona quiso hacer eso? no porque resulta que escuchó una información y escuchó que fue engañada y que y ahí está el tema vamos desde lo biológico en el cual la persona estuvo mucho tiempo tomando algo una sustancia que su cuerpo decidió tener que trabajar sobre esa sustancia y el efecto que le producía entonces a veces suena duro pero uno dice bueno si estuviste 20 años tomando eso quizás te lleven otros 20 años dejar de tomarlo es una expresión ¿no? generalmente se hace menos tiempo y ese es el punto a veces a muchos les digo ojo que quizás llegás hasta un punto en el cual ya tenés que seguir trabajando con esto mínimo por lo menos desde lo biológico ¿sí? quizás desde lo científico y emocional vos logres con el paso del tiempo reforzar eso para que se plasme en tu biología ese resultado y recién ahí digas bueno ya puedo dejar de tomarlo o tener muchos apoyos como comentabas antes del médico que le recomendó la dieta macrobiótica es decir cuando tú vas a hacer cambios importantes apóyate con todo lo que puedas todo lo que equilibre elimine toxinas porque claro todos además estoy metiendo en tu terreno pero bueno el asunto de que cuando te quitas un medicamento tú tienes las toxinas también almacenadas en el cuerpo la grasa lo mismo empiezas a bajar de peso la grasa se sueltan más toxinas todavía sube el nivel en todo el cuerpo o sea que cuando se van a hacer esas cosas hay que hacerlas pero acompañado de todo de un montón de cosas que te puedan ayudar no es a lo loco hay que hacer un acompañamiento en todos los planos posibles claro en todos los planos posibles porque uno habla de desintoxicarse desde lo biológico como ahí mencionaste por ejemplo las grasas si hay muchos fármacos que sus metabolitos se acumulan en grasas y cuando la persona empieza a bajar de peso quizás se siente mejor y dicen ven dejando de tomar esto me estoy sintiendo mejor y yo les puedo decir sí pero si yo te hago un dosaje de esa droga resulta que todavía la tenés en el organismo porque la estás eliminando de tu grasa entonces cuidado con eso cuidado bien y ahí está el punto a veces asumimos de que solamente la desintoxicación es en el plano biológico y estuvimos hablando de las emociones de los anclajes de las concepciones mentales de ciertas cosas que eso también puede ser tóxico yo un día leía un artículo muy interesante en una revista médica de acá de Argentina que no era casualidad que el que la escribiera era un médico especialista en toxicología un toxicólogo uno asumiría que sabe mucho de la intoxicación de venenos intoxicación por fármacos drogas ilegales intoxicación por alimentos claro todo lo que es material sin embargo la nota que él hace fue precisamente de la intoxicación que produce la información que recibimos y hablaba de los medios de comunicación hablaba de los médicos que salen en los medios de comunicación que supuestamente están vendiendo salud o están profesando salud pero lo que están haciendo es vender miedo y cuando leí ese artículo dije primero dije qué raro que salga esto en una revista médica y segundo dije sorprendente que el que lo haya escrito sea un toxicólogo no lo escribió ni un psiquiatra ni un psicólogo ni nadie ni siquiera un neurólogo que sabe mucho sobre todo el tema de conexiones neuronales y circuitos y bla 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 no lo escribe un toxicólogo y él habla de la infotoxicación los infotóxicos yo leí ese artículo después si querés Paco yo te lo busco y lo mando es muy interesante tiene su sesgo también por supuesto pero esto es increíble y era uno de esos artículos que pasan así desapercibidos y que cuando uno los comparte dice no si es muy interesante lo que dice y yo le digo no se dan cuenta que el que lo escribe es un toxicólogo alguien que uno levanta el teléfono y dice che doc le dice de un colega a colega tengo un paciente intoxicado con clonazepam ah bueno si tenés que hacer cuantas horas lavaje gástrico carbón activado bla 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 es un médico especialista en eso que uno lo consulta cuando tiene esos casos imagínate llamar a un toxicólogo porque tenga un paciente con una crisis de ansiedad y que el toxicólogo me diga que canal de televisión estaba viendo o que libro estaba leyendo o que video en youtube estaba viendo o que fue lo que le dijo un amigo o un familiar claro pues el enlace total pues de nuevo explicando el tema de el biochoque el DHS que me llega me impacta y entonces se produce un cambio en mi cuerpo que que en el fondo es casi como sacar un tóxico del medio ya sabemos la parte de la simbología ya el hueso en el estómago es lo mismo que no puedo digerir esta situación que estoy viviendo claro entonces claro si nos vamos a desintoxicar vamos a desintoxicarnos en los en este caso mencionamos tres planos vamos a desintoxicarnos en los tres planos en el biológico o físico en el emocional y en el psíquico conceptual podemos decir si la persona no lo toma no lo hace propio y no lo hace pensando en en sí mismo no vamos a encontrar un resultado terapéutico lo más completo posible si a veces una vez me pasó con un paciente que me dice en realidad no era un paciente vamos a decir un consultante porque fue una consulta de medicina germánica que me dice a veces te escucho hablar o lo que acabamos de hablar en la sesión y es como que siento como que como fue que me dijo no me acuerdo la palabra pero me dijo siento como que al hablar me estás devolviendo toda la responsabilidad a mí pero no de la mala forma como diciendo ponse o piloto yo me lavo las manos hacete cargo no no me estás haciendo ver los puntos en los cuales yo pensaba que todo tenía que venir de afuera cuando lo que me estaba viniendo de afuera no era más que un reflejo interno que no lo veía y eso fue como que dije bueno esta persona creo que entendió la persona creo que entendió se puso a trabajar ella misma en decir bueno voy a utilizar esta herramienta voy a utilizar este otro voy a consultarle a otro porque necesito yo sé que esa persona tiene una muy buena herramienta de con respecto a la alimentación y el otro fue yo dije esto es genial porque comprendió todo comprendió todo en muy poco tiempo y dijo yo me voy a hacer cargo siguió siguió yendo a ver a su médico oficial a su médico alópata y claro fue con una información que después cuando me contaba me decía yo le hablaba al médico y decía pero qué diferente que estás qué hiciste claro lo veía totalmente diferente ya hasta física las fases ya eran diferentes claro eso es algo que antiguamente en la medicina se estudiaba bastante en los viejos libros de semiología había capítulos enteros hablando de las facies la fase del dolor la fase anímica era muy importante para el semiólogo el médico semiólogo observar las características faciales del paciente después eso se fue dejando y hay un pequeño capítulo con dos páginas nada más donde se menciona claro y hablando desde nuestra parte ¿seremos nosotros capaces también de tomar toda la responsabilidad es decir ser coherentes o llevar la coherencia hasta el extremo de las teorías que manejamos? porque ¿cuánto le cuesta por ejemplo a un médico cuando llega la cuarta ley de la germánica y le dice todos los bichos son buenos y entonces a partir de ahí si tú eres coherente dices todos los antibióticos son malos fuera salvo salvo que se esté muriendo una persona y haya que rebajar ahí a tope ¿no? porque si no todo eso fuera pero además otro montón de cosas porque tienes que ir viendo ¿cuándo? ¿cuándo? ¿somos capaces nosotros también de deshacernos de nuestro paradigma completamente del que partimos o nos quedamos ahí atascados en determinados elementos o este es el que yo he tenido una experiencia que tengo la duda y entonces me quedo ahí y ya no puedo? puede ser puede ser y me incluyo yo mismo en quizás quedarme anclado con ciertos elementos vamos a decir del viejo paradigma y esa es una una discusión que he tenido siempre y la sigo teniendo y me siguen preguntando pero entonces el antibiótico y yo digo bueno otra vez volvemos con lo mismo que el antibiótico no porque se retrasa la fase de reparación y sabemos que los microorganismos en la fase en donde dan síntomas en realidad están reparando y que si eso es verdad si lo vemos desde la cuarta ley sucede pero si lo vemos desde el punto de vista alopático el patólogo va a decir pero esta infección se está comiendo todo el tejido está destruyendo todo claro porque se queda con la visión pasteuriana vamos a decir de que el microorganismo está destruyendo todo pero que ya decía que en realidad ya el tejido se estaba destruyendo y la bacteria venía después y se está comiendo algo que ya está destruido entonces ahí está el tema claro yo puedo dar un antibiótico matar la bacteria y que el proceso se detenga entonces digo bueno entonces la bacteria se estaba comiendo el tejido sano y ahí está el tema el antibiótico solamente tiene efecto en lo que son las bacterias o tiene efecto en otra parte de nuestro propio organismo por eso Hammer hablaba de que los antibióticos en su gran mayoría eran simpaticotónicos y que los síntomas en la fase vagotónica donde aparecen las infecciones lo que hace el antibiótico no solamente matar bacterias era también disminuir la vagotonía entonces si yo disminuzco la vagotonía mejoro los síntomas de la vagotonía entonces ¿qué es lo que pasa? yo digo bueno pero a ver ¿con qué explicación me quedo? porque un médico va a ver horrorizado que el paciente deja de tomar los antibióticos y que después quizás se muere y uno dice ¿ves? ¿se murió porque dejó de tomar los antibióticos y se murió porque lo mató la infección? no y ahí viene el que vamos a decir practica la medicina germánica dice no en realidad se murió porque la vagotonía fue muy profunda sí ok Hammer lo dice el paciente se termina muriendo porque la vagotonía es muy fuerte bien entonces ¿qué hacemos? lo dejamos seguir viviendo en su coherencia biológica porque al fin y al cabo la fase de reparación con la infección es coherente sí pero se muere y en el reino y en el reino natural vamos a decir si el animal tiene esa infección en su entorno natural se va a morir por eso sí es coherente ¿qué hacemos? ¿lo dejamos? ¿no lo dejamos? en el mismo libro de Hammer en Testamento tomo 2 él dice pero el paciente quiere vivir entonces hay que ir incluso en contra de las 5 leyes biológicas porque si yo comprendo las 5 leyes biológicas yo sé que eso va a llevar y conociendo en qué fase está esta persona y todo lo que vivió y cuándo empezó el conflicto y cuándo lo soluciona y qué otros síndromes están agregados yo puedo pronosticar linealmente ¿no? de que puede terminar en un deceso sí y es totalmente coherente desde la biología y ahí está el tema ¿qué hacemos? ahí está el tema de dejar dejo todo y me voy para el otro lado sí, pero eso que te vas para ese lado también te está diciendo en la letra chica ojo que vos estás pasando por un proceso el cual te puede llevar coherentemente a morirte y hay que atender eso vamos a decir hay que jurar ¿cómo encaja el tema de morir? porque yo lo que he escuchado no es que morir sería como una solución a un conflicto en un determinado momento sí ¿qué pasaría si una persona no tiene ese conflicto? es decir muchas veces se ven en los libros ¿no? vale tienes esta fase activa y luego esto pero es que tú eres un ser vivo eres un ser humano eres complicado y no estás solo en una fase activa y en una desanación estás en 70 activas 300 de sanación y se te están juntando muchas piezas entonces ¿te estás muriendo realmente de que tu vagotonía fue demasiado fuerte? ¿o es que se te activó otra de miedo a la muerte junto con otra historia y entonces al final todo se realimenta? ¿qué hacemos ahí? ahí está ¿ayudamos a resolver? ¿ayudamos a solucionar? ¿o dejamos ciertas soluciones pendientes? para que pueda vivir resolver algunas resolver otras no ¿o incluso usamos un ansiolítico para toda la parte de vagotonía y entonces rebajamos la tensión ansiolítico vamos cualquier compuesto químico que rebaje esa salida y te permita hacer el proceso con menos peligro el mismo Hammer siguió usando corticoides siguió usando antihistamínico siguió usando incluso antibióticos después él desarrolla una forma de administrar los antibióticos de otra forma no a la oficial ¿sí? pero claro desde la medicina oficial uno diría no porque si haces de esa forma vas a generar resistencia bacteriana que es lo que se llama el mal uso de los antibióticos un infectólogo diría no, no, no lo que hacía Hammer era una locura total va a generar un montón de resistencia a los antibióticos pero después Hammer decía mira se curó ya está terminó el proceso no hay resistencia de nada ¿por qué pasa eso? bueno ahí podemos hablar de dónde viene la resistencia bacteriana de los antibióticos ¿qué pasa? ahí está otra de las cosas Paco hay una paciente que está internada ahora 90 años tiene 90 años y es la la tercera vez en su vida que tiene neumonía ¿sí? es la tercera vez que tiene neumonía entonces le pregunto a las hijas y le digo la típica pregunta de médico ¿qué medicación toma? porque uno ya asume que si el hijo está tomando medicación cada vez más joven ¿qué medicación toma? no, nada me dice la hija oh, qué bueno digo 90 años no, no, nunca tomó nada 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 de nada de nada después hice una pregunta aparte que vaya a saber si lo podemos acá hablar o no y yo pregunto ¿recibió algún pinchazo recientemente? ah, sí bueno, listo que ese es un tema aparte ese es un tema aparte pero cuando digo aparte no es para no tenerlo en cuenta no, hay que tenerlo en cuenta pero acá lo que estoy apuntando es y yo le digo a la hija la miro a la hija que tenía 90 años la madre la hija 64 años le digo ¿y vos tomás algún medicamento? sí, yo tomo tres qué sana que sos y se empieza a reír es increíble es increíble me dice a mi mamá 90 años ya se recuperó de dos neumonías y ahora llegó al hospital muy mal en un estado tremendo fiebre muy alta glóbulos blancos altísimos que es raro de ver en un paciente tan anciano y fue cuestión de ponerle una pequeña dosis de antibiótico y todo mejoró tremendo fue un cambio pero abrupto y claro si no tomaba nunca nada no tomaba nada entonces la vamos a decir ya que hablamos de las tres balanzas la balanza física actuó enseguida en la medicación actuó enseguida pero ¿qué pasó después? la paciente siguió haciendo fiebre a lo largo de estos días pequeñas pequeñas piquitos de fiebre ¿sí? entonces uno diría bueno no está funcionando el tratamiento no está funcionando el tratamiento o todavía lo único que hizo el tratamiento fue bajar ¿sí? bajar la vagotonía calmar la población vamos a decir si había 100.000 bacterias bueno vamos a bajarle a 50.000 ¿sí? entonces uno diría no pero estás alargando el proceso de reparación sí pero ojo que el maestro de todo esto decía la vagotonía cuando es muy profunda te puede matar o sea sí voy a reparar muy rápido pero en el medio de la reparación ¡tac! y no resistió entonces diría bueno estás dándole antibióticos estás estirando la reparación estás yendo en contra de la cuarta ley biológica y sí sí estaría yendo en contra de la cuarta ley biológica pero quizás porque el paciente quiere vivir no, pero eso no es coherente me diría ¿no es coherente desde qué? ¿desde la madre naturaleza? y claro, no me parece que no me parece que no y ahí está la pregunta llegamos a un a un cuestionamiento ético ¿qué hago? si me pongo desde el paradigma de la germánica absolutista total voy a decir no hay que respetar la cuarta ley biológica bueno, ok no le damos nada de eso pero ¿sabes cuál es el tema Paco? la medicina germánica es un paradigma no es una terapéutica Hammer siempre invitaba a cualquier terapéutica que vaya en consonancia con lo que él descubrió bienvenida sea porque sabemos que cualquier cosa que apliquemos va a tener un efecto para bien o para mal con un efecto positivo un efecto negativo según con cómo lo miremos ¿sí? y y ahí está el tema yo todavía no conozco a ninguno que practique la medicina germánica que no termine algo dando o sugiriendo algo lo que sea desde desde cambiar la alimentación que el alimento sea tu medicina como citan a Hipócrates perfecto que el alimento sea tu medicina bien o sea le estás cambiando la sustancia que ingiere por otra estás dando estás dando un medicamento por más que sea un alimento sí o le estás diciendo que tome menos agua o que tome más agua estás hablando de sustancia le voy a dar fitoterapia perfecto estás dando una planta que tiene diferentes sustancias que tienen un efecto farmacológico en el cuerpo claro sí, sí pero no viene de la industria farmacéutica ok, perfecto todo lo que vos quieras pero estás aplicando una sustancia en el fondo lo que estás haciendo es apoyar emocionalmente anímicamente como quieras llamarlo ese proceso porque si no tienes tu crisis épica y tu crisis épica es ese momento en que estás en duda en que tu cerebro todavía está dudando de si la solución que encontró es válida o no es válida entonces o apoyas para que digas sí, es válida estamos totalmente convencidos y entonces estiramos para adelante y no hay ningún problema o si a nosotros nos cuesta aceptar después de estudiar esas leyes se las cuentas a un paciente y el paciente dice ah, y ya está y no tengo que hacer nada más y yo ya me pongo en la cama y me pongo en la sábana y solo con esto ya me voy a poner bien y si me duele y si tengo fiebre y si es decir vas a estar compitiendo con todo lo que te han soltado durante todos los años de tu vida hombre pues tienes que hacer una parte terapéutica que es darle una herramienta mínima cualquier cosa darle algo bien ya sea una una charla para que se se ilusione o o pues eso mira este agua que es agua de no sé qué o la fitoterapia o lo que sea pero tienes que darle algo porque la parte de las personas no tiene esa confianza claro a veces darle una herramienta darle una charla como me pasó con este con esta paciente que después se puso manos a la obra claro le di las herramientas para que pueda ver lo que no había visto hasta el momento entonces ¿qué pasa? toma una decisión entonces se activa en el momento en que ya toma la decisión ¿qué hizo? hizo que su propia duda que ya era un conflicto se apoyó en el conflicto y avanzó bien ahí está ese viejo principio alquímico que decía lo que te enferma puede ser lo que te cura en todos los planos de significación vamos a decir biológico psíquico emocional vos ahí mencionaste el tema de los anclajes genial perfecto mencioné el tema de la desintoxicación hay que desintoxicarnos en todos los planos después quizás nos haremos la pregunta ¿y por qué me intoxiqué? ¿por qué dejé de entrar esto en mí? esa es otra pregunta que queda en el aire también que también hay que dar respuesta a eso sobre todo teniendo en cuenta que hay enfermedades que vienen ya incluso hasta de gestación oh otro tema otro tema cuando vienen con dos años tres años de edad y empiezan con síntomas de uno diría desde la medicina germánica estos son todos síntomas de fase de reparación bueno ¿qué está reparando el niño? ¿y cuándo fue el conflicto? ah y resulta que el conflicto fue intrauterino o sea cuando se estaba gestando ya hubo un contexto el cual lo lleva a conflictuar y tener que dar una respuesta biológica a eso en una situación contextual en la cual se está gestando y desarrollando esto me hace acordar por ejemplo un artículo que había leído uno puede decir no pero es falso no pero está tergiversado no importa ¿qué hablaba de esto? bueno lamento decir que medicina según las estadísticas el 90% de lo que se publica al cabo de ciertos años es falso entonces eso que te diga es que es falso bueno lo normal a partir de ahí ya puedes seguir pero este artículo no era de en sí de medicina sino que hablaba de por ejemplo las mujeres espartanas en la época de la Grecia clásica ¿sí? y leí algo que era muy curioso porque decía cuando la mujer espartana quedaba embarazada automáticamente el hogar tenía que ser lo más armonioso posible no tenía que haber conflicto de nada entonces ¿qué era lo que pasaba? apenas el marido presentaba una situación conflictual dentro del hogar sus amigos lo sacaban de la casa y se lo llevaban pero ¿qué era lo que sucedía cuando llegaba el momento en que debería ya dar a luz y no no pasaba nada y se se prolongaba el embarazo automáticamente las amigas de la mujer embarazada le invadían en la casa tenían que generarle un conflicto para que nazca era tremendo yo lo leí y decía que increíble que increíble porque siempre hablaban de los espartanos como que no nacían y se fijaban si tenían una deformidad iban y lo tiraban al foso puede ser cierto puede ser falso puede ser un mito pero ese otro dato nunca hablaban de eso entonces claro uno diría no eran para nada ignorantes sabían lo que implicaba el desarrollo de un de un ser humano y sabían también qué era lo que pasaba cuando estaba muy cómodo o sea ahí está el punto en el cual un conflicto te ayuda a dar un paso más un salto cualitativo en este caso el nacimiento o sea le invadían la casa le desordenaban todo y le cambiaban su rutina y entonces automáticamente se inducía el parto hoy en día qué es lo que qué es lo que dice un ginecólogo a una paciente que está cerca de dar a luz claro le ponen una fecha y dicen tiene que nacer en esta fecha cuando no nacen esa fecha la citan y qué es lo que dicen bueno ya tendría que estar naciendo qué hacemos parto natural o cesárea la mujer dice vamos a decir parto natural bueno qué es lo que hacen le dan un fármaco para inducir el parto bueno ellos no le daban un fármaco es decir no actuaban en la balanza biológica en sí sino actuaban en la balanza psíquico emocional que sabían que eso iba a plasmarse biológicamente pero además otra cosa Paco qué pasa a veces con esas embarazadas que dicen eh tuvo que haber nacido el primero de mayo como hoy y ya estamos a dos tres de mayo y no están naciendo bueno vamos a venir vení te internás y vamos a hacer el parto genial perfecto llegan se internan y ya empiezan el trabajo de parto cuando no le administraron nada todavía claro por qué sale del territorio se interna en un lugar donde supuestamente hay gente enferma y eso es un peligro y eso es esto y lo otro y automáticamente el feto vamos hay que salir hay que salir hay un problema ya está hay que resolver ¿cómo hay que resolver? hay que nacer y a veces los ginecólogos dicen sorprendente ni siquiera hizo falta colgarle un suero con un fármaco para empezar a inducir el parto pues ya está listo ya sale listo listo ya está lo que pasa que vamos por lo que yo he leído de temas de parto me cuadra bastante también en el tema de los espartanos leí yo algo parecido que la expresión de poner a parir a otra persona era precisamente de esa de esa acción de las de las mujeres espartanas que además de invadirle la casa le decían todas las cosas que habían dejado pendiente durante ese embarazo que tenía que ser equilibrado entonces la ponían a parir y claro le generaban ese estrés el asunto es que un parto es vagotónico si hay estrés el parto se bloquea la musculatura se tensa y entonces es cuando viene el dolor en el parto también y claro que que se me ocurre que intentaban los espartanos por un lado es si tú respetas la gestación estás evitando malformaciones o problemas del bebé pero generando un parto en estrés lo que estás generando es un bebé que va a venir con una tendencia a la agresividad o por lo menos al estrés que es lo que te interesaba a ti y sobre todo si luego le produces un destete rápido entonces ya vas a tener a un niño que emocionalmente está disparado todo vamos no tiene ese apoyo que necesita para generar una emocionalidad equilibrada entonces me parece que sabían mucho exactamente de lo que estaban gestando estaban gestando niños que estuviesen lo más sanos posible pero en ese momento ya hay que empezar con la educación emocional para que aparezca un guerrero que no tenga que no tenga vida sí, sí, sí exactamente y ahí mencionaste algo que te voy a agregar que es si uno ve el embarazo desde la germánica ¿qué es lo que pasa? la epicrisis la fase epicrítica es el parto desde la medicina germánica y la vagotonía sí es precisamente la segunda fase del embarazo o sea Hammer lo que ve es que el embarazo desde el momento de la concepción a los primeros tres, cuatro meses es como una fase simpaticotónica y luego empieza una fase vagotónica hasta que llega el parto que es la epicrisis se produce el dolor sí la tensión de los músculos y la expulsión del feto claro después viene la segunda fase de la vagotonía que eso vendría a ser el puerperio desde la medicina germánica se lo ve así y uno diría claro pero si la primer parte es un conflicto en fase activa del embarazo y a mitad del embarazo viene una fase vagotónica o sea tuvo que haber una solución de conflicto es como que el programa ya tiene su propia su propio DHS y su propio su propia conflictolisis entonces uno diría claro ahí es cuando uno empieza a comprender cosas como por ejemplo los vómitos que tienen las embarazadas empiezan a vomitar empiezan a vomitar claro ya pasaron los primeros dos o tres meses de gestación o veces cinco claro y pasa a la otra fase y después uno cuando estudia la embriología sabe que los primeros tres o cuatro meses de desarrollo ¿sí? es precisamente eso es conformación de los órganos y una vez que ya están todos conformados después empiezan a crecer hasta que estén madurados claro Hammer dice claro la primer fase que las diríamos que es simpaticotónica ¿qué es lo que le sucede hormonalmente a la mujer? la mujer tiene mucho nivel de progesterona la progesterona y ahí me voy vamos al paradigma bioquímico es molecularmente muy similar a la testosterona la mujer se pone agresiva masculina es una mujer embarazada está masculinizada y ahí vienen los temas de la de la pareja ¿no? es la mujer embarazada y el hombre empieza a decir ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? claro se empieza a poner hormonalmente agresiva y después pasa lo contrario y después llega el momento del parto que a veces en la pareja el hombre se desmaya en el momento del parto y la mujer le está gritando le está diciendo sos un inútil sos esto lo otro y el hombre se está desmayando y ella está teniendo la epicrisis bien y es interesante porque cuando yo lo estudiaba decía claro acá hay una fase simpaticotónica porque estamos hablando de que hay dentro de tu propio cuerpo vos tenés un espacio como mujer preparado para la gestación de un individuo nuevo que está dentro dentro de tu propio cuerpo o sea dentro de dentro de tu territorio que es histológicamente o sea a nivel de tejido totalmente diferente a vos y sin embargo tiene que estar en una armonía interna pero durante ese proceso de los primeros tres cuatro o cinco meses hay un proceso de desarrollo de los órganos tienen que conformarse lo adecuadamente lo mejor posible ¿sí? porque si en esos momentos del embarazo hay problemas hay conflictos ¿sí? después vemos esto las malformaciones o vemos los déficits metabólicos o los déficits neurológicos o lo que sea que se llamen enfermedades después neonatales o enfermedades intrauterinas que después tiene que estar corriendo un ginecólogo una obstetra ¿sí? para salvaguardar tanto la vida del feto como de la madre y ahí está algo muy interesante que es cuando se se produce un aborto cuando ya no es viable y es una de las cosas que a mí siempre me queda todavía por analizar o por vislumbrar de que si está visto en la primer parte del embarazo como una simpaticotonía hay un proceso conflictual que en este caso es la gestación de un nuevo ser pero desde el organismo desde la madre en sí ella está viviendo una fase simpaticotónica y después llega a una fase vagotónica pero tiene que haber una conflictolisis tiene que haber una solución de conflicto claro la solución de conflicto es que el feto quizás químicamente le dice y digo quizás porque acá ya tengo que especular porque no lo sé ¿sí? o sea lo estoy viendo desde ambos paradigmas y digo bueno en el medio tiene que haber una comunicación tanto química como no química pongámosle el nombre que quieran en el cual el feto le dice a la madre bueno ma yo ya ya me desarrollé ahora me falta crecer para estar listo para salir la madre entra ya en otra fase ahora ¿qué pasa cuando en esa simpaticotonía que se están formando los órganos del feto empieza a haber conflictos externos que a la madre le hacen entrar en otros procesos biológicos en otros conflictos que los vive ella misma por sí pero Hammer dice el feto está viviendo su propio conflicto mientras se está desarrollando entonces ¿qué sucede? si estamos hablando de un cerebro en el cual los focos están en esas áreas que Hammer descubre y arma su mapa topográfico de donde cada relé en el cerebro controla un área del órgano si se está formando todavía ¿cómo va a regir algo que todavía no se formó el relé de una zona de un cuerpo que todavía tampoco se formó? o sea se están formando los dos al unísono y de repente hay un un conflicto pum hay un choque biológico ¿sí? que incluso puede ser el hecho de que la madre se entere que está embarazada y no lo quiere y no lo quiere bueno o sí lo quiere pero se hace consciente de los cambios que le esperan ah bueno también ahí viste otro ejemplo es que ahí con lo que comentas yo veo que hay posibilidades de todo es decir por ejemplo la parte antes de la concepción también se puede ver como una parte simpaticotónica porque estás en ese conflicto de generar ese nuevo ser la concepción es la conflictolisis y entonces aparece el primer mes que bueno tú estás ahí probando y estás disfrutando el asunto y tal pagotonía tu cuerpo vas todo bien y de repente me falta tengo una una falta y ese es otro momento en el que puedes entrar en un DHS y ahora qué esto era juego y ahora qué pasa y ahora qué pasa entonces entras en esa simpaticotonía o no porque hay mujeres que lo pasan que todo es maravilloso no tienen ninguna molestia todo está bien todo va avanzando y por otro lado el parto hay partos en que hay mujeres que tienen orgasmos en el parto sí tal cual y no es dolor no hay dolor entonces si el parto es la epicrisis eso es la demostración de que la epicrisis puede ser placentera incluso sí bien entonces dependerá la resolución de la epicrisis de la resolución completa del conflicto es decir la mujer que su conflicto era quedarse embarazada y una vez lo sabe todo es maravilloso llega a ese punto y no tiene otros conflictos con cómo tiene que ser el parto parirás con dolor y todo ese tipo de cosas su cuerpo lo resuelve todo de una manera maravillosa con placer sí entonces de nuevo estamos ahí en esos puntos que son de observación pero que tienes que observar desde una mente abierta porque si no que también una mente abierta y mayor campo porque si tú todo lo lo observas desde un hospital en el hospital hay una serie de protocolos una instrumentalización y una serie de cosas que lo mismo están generando una epicrisis de un tipo determinado exactamente sí entonces van a suceder esas cosas claro que no suceden si lo sacas exactamente que la medicina va a decir ves pasó eso pasó eso porque no se aplicó el protocolo porque no se hizo tal cosa claro pero eso sucede dentro de un contexto que ya lo pregunto existe incluso Hammer claro incluso Hammer estaba en ese contexto sí entonces él está viviendo desde un contexto de medicina alopática y tiene que hacer una extrapolación pero ya ese contexto implica determinados procesos determinados conflictos determinadas resoluciones entonces hombre el acto sexual lo mismo lo mismo también lo podemos ver como una simpaticotonía epicrisis y vagotonía ¿no? en que se estudia desde la fisiología el acto sexual y el orgasmo como una combinación muy rápida de efectos simpaticotónicos y vagotónicos muy rápidos o sea hay una intervención de lo que es el sistema nervioso autónomo a pesar de que uno es consciente y voluntario de los movimientos que está haciendo y del acto pero que no sería nada sin el acto o sin la intervención del mismo sistema autonómico del cuerpo pues ahí tenemos otro ejemplo de la capacidad consciente que tienes de controlar ese proceso ¿no? tenemos todas las técnicas tabogistas tántricas y tal de no permitir la eyaculación o entrar en una vagotonía mientras o sea vagotonía en un estado de relajación estirando el proceso del éxtasis todo lo que puedes sí y eso cuando lo añades a las leyes que cambia porque esa parte de observación también se ha hecho esos datos a las leyes germánicas claro bueno eso lo que acabas de decir es algo que a veces siempre menciono de que es vamos a decir por arriba de esas leyes está la concepción simbólica de cada individuo que va a activar o no ciertos programas que se van a ajustar esas leyes o sea uno va a un plano un poco más allá de la biología pero sin perderla de vista siempre ahí vos por ejemplo mencionaste las concepciones tántricas por ejemplo de prolongar el éxtasis lo más posible claro lo hacen partiendo de una premisa cultural preexistente que acciona en su campo psíquico acciona en su campo emocional y va a accionar en su campo biológico entonces mirá me voy a algo más actual o más del día a día la impotencia masculina o podemos decir que por eso te dije cuando pusiste lo emocional y lo físico yo te dije en el medio pondría lo psíquico conceptual cuando uno habla de enfermedades mentales desde la psiquiatría es que de hecho no son enfermedades mentales en sí son enfermedades emocionales porque los trastornos se producen desde el campo emocional ¿sí? ojo no hay una no hablo de que la causa sea eso sino que el reflejo sobre lo que se actúa incluso farmacológicamente es pensando solamente en lo emocional ¿sí? pero en este caso vamos a decir lo que veníamos hablando es que es muy raro ver a un hombre a un varón que tenga realmente una impotencia sexual físicamente hablando y eso lo sabe cualquier urólogo un urólogo agarra y le dice bueno sí no se te para y bueno toma el Viagra y toma el Viagra y no le hace nada y claro porque el problema no es físico no hay un problema en toda la biología del sistema genital entonces uno dice bueno no es que hay un tema emocional y sí y sí a ver vamos a ver cuál es el problema emocional si el hombre resuelve eso de repente deja de tener esa impotencia y ahí viene lo que vamos a decir el de la medicina germánica dice no pero mira resulta que tenía un conflicto de frustración un conflicto de esto estaba en una constelación en una contrariedad y bla 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 y va sumando todo eso está perfecto lo tengo en cuenta también y que la parte emocional y que la parte emocional desde la medicina germánica lo emocional no es causa sino consecuencia del choque biológico bien claro entonces es como que de lo emocional uno no trabaja tanto pero en realidad hay que trabajarlo por qué porque precisamente el hammer mismo lo decía todo se da simultáneamente en diferentes planos sí pero académicamente él lo divide en sí que cerebro y órgano no pero él dice esta división es simplemente académica se da todo a la par en los tres planos claro y la parte emocional la deja como consecuencia de y no causa de tal cosa pero lo que sí dice es que el resultante de esa emoción puede ser punta pie para activar otro programa biológico entonces sobre eso también hay que trabajarlo sabemos que quizás no es solución total del problema al cual le aqueja al paciente pero es algo que lo tenés que lo tenés que manejar o darle las herramientas para que lo controle vos por ejemplo hablaste de los anclajes genial perfecto pero también hay que darle una solución en el plano físico mejor dicho en el plano de la acción de decir bueno hay que actuar claro si lo saco de esas situaciones conflictuales resuelve ese conflicto biológico vamos a ver una gran repercusión en el plano emocional y la parte física desapareció la impotencia por eso yo por ejemplo cuando estudiaba urología le hice esa pregunta al urólogo y me dijo mirá realmente la impotencia lo que hablamos de impotencia en el campo urológico no son muchos casos son muy pocos entonces yo le pregunto ¿por qué se toma tanto Viagra? y claro ahí está el tema ¿por qué se toma tanto Viagra? porque el problema no viene por ahí por eso el Viagra funciona hasta un punto y después deja de funcionar o directamente lo toma y no funciona porque si es simplemente desde el punto de vista biológico la impotencia le da el Viagra y funciona enseguida pero si lo sigue tomando el cuerpo se adapta y el conflicto sigue ahí presente y si la solución ha sido no se te para pues tendrá que ir evolucionando hasta que vuelva a ocurrir bueno este urólogo que había sido profesor mío me decía la mayoría de las impotencias en el hombre que hemos visto que le tuvimos que dar solución quirúrgica porque no funcionaba la solución farmacológica habían sido personas que habían tenido accidentes o sea traumatismos en zonas que precisamente estaban reguladas a través de las conexiones neuronales y que por ejemplo habían tenido un traumatismo de columna lumbar y ahí hay ciertos centros vagotónicos que regulan la eyuculación que regulan la erección desde el punto de vista simpaticotónico también o que por ejemplo han tenido golpes muy fuertes donde hubo un daño neuronal que no se puede reparar y tiene realmente una impotencia pero porque hay un problema físico entonces farmacológicamente no se le podía encontrar una solución y había que actuar quirúrgicamente y darle una solución quirúrgica que a veces claro cuando uno lo estudia dice pero esto es lo más es horrible sí pero también es horrible para esa persona que sufrió eso que se siente emocionalmente mal o sea no tiene ningún conflicto de frustración sexual que lo lleve a una impotencia sí pero sí tiene se siente está emocionalmente en un estado donde tiene un anclaje totalmente negativo pero si yo le doy una solución quirúrgica le ayudo desde lo físico a ver que puede cambiar su situación y emocionalmente ya cambia entonces yo al desactivar esa emoción negativa vamos a decir puedo evitar que desencadene DHS o conflictos nuevos a futuro por eso es muy complejo todo porque somos complejos de por sí y yo a vos Paco lo he dicho varias veces te conocí cuando en ese seminario hablabas de lo que era la linealidad y la no linealidad y los organismos no son lineales pero la forma en que lo estudiamos es siempre lineal y yo lo dije la germánica peca de lo mismo pero no porque esté mal conceptualizada sino porque nuestra forma de conceptualizar ya es lineal claro ponemos una pieza delante de la otra pensando que esta va aquí no no tienes ese conjunto a mí el punto de unión de la emoción es la masa conflictual a ver ¿cuál es el parámetro que evalúa la masa conflictual? ¿qué es lo que lo que rige todo el proceso de enfermedad síntomas todo? ¿cuál es el parámetro? pues la emoción ¿cómo cómo sientes tú eso? al final si para ti se acaba el mundo tu masa conflictual es bestial si para ti es un problemilla pues entonces la emoción es lo que utiliza tu cerebro para darle importancia a las cosas y tiene dos órganos separados que están basados o sea que es lo que tiñen emocionalmente todo proceso del cerebro todo todos los procesos pasan por las amigdalas para tiñirse emocionalmente ¿por qué? pues si es que lo sabemos los que venimos del campo informático tú a la informática le tienes que poner una banderita a los procesos para saber si este va antes que otro y la banderita es lo que le da la prioridad la emoción es lo mismo en el cerebro es lo que tenga una emoción potente es lo que va antes que nada claro eso es desde lo propio del sujeto el tema es cómo ese sujeto va a expresárselo a otro que en este caso es el médico el terapeuta y qué parámetro tiene el terapeuta por eso indagar en las creencias indagar en el conflicto en sí o sea uno no tiene un parámetro externo para poder medir qué tan intenso es y qué tan no lo es Hammer lo que dice es cuando vemos los resultados biológicos tanto de la fase simpaticotónica como de la vagotónica ahí nos damos cuenta claro pero nos damos cuenta después entonces él como estrategia dice bueno si es tan simpaticotonía y sospechamos que es muy intensa hay que bajarle el drama lo más posible y si ya lo agarramos en la fase vagotónica y bueno hay que tratar de que la vagotónica sea tan profunda porque puede ser que cuando llegue la epicrisis no la resista o ni siquiera llegue a la epicrisis y la vagotónica lo termine apagando y que fallezca o bien cuando llega la epicrisis como ya habíamos hablado en un momento que dijiste puede ser que la epicrisis sea el testeo del cerebro para ver si la reparación fue la adecuada o no y si pero si no fue la adecuada puf explota el sistema volvés a entrar en conflicto y puede volver ojo puede volver también también entonces a mí lo que me gusta a veces preguntar es cuando empiezo a indagar en la situación conflictual es ver qué palabras usa la persona y hay una frase que es tremenda y la escucho muy seguida que es y puede sonar muy tonto y ahí cuando dicen eso digo chau ya está para esa persona fue muy fuerte pero claro ahí viene otro problema ¿cuál es? se compara por eso la mayoría de los conflictos de desvalorización que afectan los órganos del mesodermo nuevo parten de compararse y a pesar de que es un conflicto también es algo propio del ecosistema que habitamos y de nuestra biología tener que compararnos ¿por qué? porque compararnos nos da jerarquía y nos pone en el lugar que la naturaleza nos quiere poner pero volvemos a lo mismo si yo me comparo solamente desde lo biológico está todo bien vamos a decir la naturaleza me va a poner en tal lugar pero está la balanza psíquico-conceptual y está la balanza emocional que puede acompañar al proceso de comparación y resolver rápidamente y decir bueno este es mi lugar o no ¿por qué? porque desde la parte psíquico-conceptual yo le digo eso es un término que lo acabo de inventar pero para poder explicar en cómo eso repercute simbólicamente tanto en las emociones como en la biología ¿sí? digámosle creencias ¿sí? o conceptos ¿cómo puede eso agarrar y terminar haciendo que se active un programa biológico de desvalorización que es una respuesta biológica a algo para poder alcanzar algo y que nunca lo alcanza entonces la persona termina con una disminución de esos tejidos hasta que entra en fase de reparación y ahí empieza a reparar todo eso porque ya alcanzó el objetivo claro pero si eso duró mucho tiempo podemos hablar que después la fase de reparación es un linfoma una leucemia es cáncer en la sangre sí desde la medicina oficial se lo considera un cáncer de la sangre o un cáncer de los linfáticos desde la medicina germánica decimos eh tuviste un conflicto de desvalorización muy fuerte sí muy fuerte ¿por qué? porque se comparó y ahí está el tema las recaídas constantes nos van llevando a no tener una solución permanente de algo es decir viejo vamos a decirlo en forma vulgar esto fue una etapa no la no la no la terminé adecuadamente entonces vuelvo a reincidir y vuelvo a reincidir y vuelvo a reincidir así 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 pasan los años y termino con una artrosis muchas consultas son ay doc tengo artrosis ¿cuál es el conflicto? no el problema no es el conflicto el problema que recaíste muchas veces a lo largo de los años con más o con menos intensidad ¿sí? por ejemplo por ejemplo es entonces ¿tiene un sentido biológico eso? que es lo que habla la quinta ley biológica ¿no? el sentido la quinta esencia vamos a decirlo tiene un sentido biológico pero claro el sentido biológico es si se cumple en un cierto determinado de tiempo porque si no después la naturaleza dice bueno si vos no resolviste esto en cierto tiempo la solución de esto después es que chau te vayas o quedes atrofiado o quedes y eso uno no lo asume como tal claro y es que eso implica un salto más allá de la biología es decir cuando tú tienes una conciencia se pueden generar conflictos más allá de la biología que ya no tienen ese sentido biológico puro y por lo tanto tienes que ver que si tú estás generando cosas más allá de de lo que estaba programado pues es que tienes que buscar una solución más allá de lo que está programado me parece muy bien muy bueno el concepto este que has puesto de psico psico conceptual psico conceptual porque encajaría muy bien con con todas las piezas es cuando el cerebro hace un aprendizaje está uniendo elementos y genera una estructura que explica eso genera como un comportamiento bien y luego llega la siguiente pieza que es vale cuando generaste ese aprendizaje qué contexto emocional estabas viviendo tú porque eso es lo siguiente que se pega entonces tú puedes tener un aprendizaje que lo podemos ver con cosas tontas es una anécdota de la que me acuerdo siempre es porque me reí un montón cuando me la contaron y hay otras anécdotas que no me acuerdo para nada porque fue algo como neutro emocionalmente o sea la emoción te da ese componente vale pero eso psíquico conceptual es lo que va a decidir qué relé se va a activar es decir por dónde lo estoy procesando es decir qué aprendizaje hice yo de cómo me tengo que comparar o si no me tengo que comparar y la emoción lo que te va a dar es la intensidad de esa comparación bueno eso empieza como que se van a uniendo ahí te puedo dar otro ejemplo que viene a colación con lo que los médicos decimos remisión espontánea yo cuando era estudiante decía bueno si lo que nos están enseñando sobre el cáncer es así ¿por qué de repente se cura un paciente? con o sin tratamiento oncológico no importa que a veces sorprende al mismo médico el tema es que dicen y bueno fue una remisión espontánea y a veces he escuchado decir milagros suceden y yo digo bueno qué científicos que son si ese paciente es la excepción a la regla del cáncer hay que estudiar la excepción porque hay algo que no estamos teniendo en cuenta que es la clave bien y ahí está el otro tema que cuál es se lo sigue estudiando con el mismo paradigma entonces nunca van a encontrar la respuesta porque pasa por otro plano conceptual bueno el paradigma médico se basa en el azar también cosas estropean entonces también se pueden arreglar al azar el azar ya sabes que te lo puedo explicar todo así que tienen el paradigma maravilloso con eso todo está explicado el dios de la ciencia el azar entonces uno agarra y dice bueno a ver vamos a ver a este paciente que se curó de forma espontánea remisión espontánea ponganle el nombre que quieran yo no lo conozco pero hablo con la gente que sí lo conoce y todos dicen lo mismo es una persona que volvió a nacer es nueva ve las cosas diferentes claro se reprogramó de una forma y ahí está el punto varios de esos pacientes dicen lo mismo entré a la sala de oncología vi a todos cómo estaban y dije no yo así no quiero estar se está comparando y eso es un conflicto que lo desvaloriza porque dice esto va a ser mi futuro no yo no quiero seguir así ¿qué hicieron estas personas para seguir así? y les pasó esto lo otro hicieron tal tratamiento y claro la persona dice no, 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 no no yo por acá no voy si así es la enfermedad entonces yo ya estoy sentenciado entonces automáticamente buscan una salida se hacen cargo ya sea que queden internados o que lo hagan en su casa ¿sí? porque los mayores milagros médicos son los pacientes que están internados y uno dice listo se está por morir y y la persona hace durante su internación toda una introspección que uno si como médico si lo escucha el paciente se va dando cuenta de cómo va cambiando a lo largo de los días de internación ¿sí? para bien podemos decir y que de repente lo empezamos a ver en lo biológico ¿ok? claro yo después me voy al paradigma de la medicina germánica y puedo comprender varias cosas una de ellas es si la persona pasó por todo su proceso biológico pero al cambiar su concepción de ciertas cosas se apoyó en compararse desarrolla ese conflicto y dice no, yo por acá yo no quiero terminar así entonces ¿qué es lo que hace? se compara induce una fase de activa de desvalorización pero claro esa desvalorización no está en el presente va a estar a futuro entonces activa y dice no, yo por ahí no voy a ir automáticamente ¿qué es lo que hace? llega a un camino ve dos opciones y claro tiene el conflicto activo y dice no, yo por acá no voy a ir voy a ir por acá porque no quiero ir porque todos fueron por ahí entonces se apoyan en una desvalorización para después valorizarse ¿bien? van por ese camino se apoyan en eso empiezan a ver las cosas de otra forma mientras tanto el programa biológico sigue actuando pero si había otros programas biológicos a mí me gustaría llamarlos como programas satélites del programa principal ¿bien? que van a influir directa o indirectamente ¿sí? en la biología de esa persona y en el contexto clínico el cual desarrolla empieza a bajar el drama empieza a apagar ciertos programas y deja que el programa principal haga lo que tiene que hacer sin saber a la persona porque no sabe nada ni ensina germánica ni nada pero uno como terapeuta si tiene esos elementos lo empieza a ver el tema es que el colega que no sabe nada de eso mire y dice se curó milagrosamente remisión espontánea y yo lo codeo le digo bueno, ya habría que estudiarlo no, si hay mucha investigación sobre esto se piensa que la biomolécula del sistema inmunitario que produce ah, sí, está bien bueno, estamos hablando de mensajeros químicos o sea, estamos hablando de información sí, sí, sí y lo único que estamos hablando es el riesgo biológico de algo que está en otro plano pero hasta no si las recuperaciones ¿cómo? ¿has visto si esas recuperaciones son más rápidas de lo que deberían ser? es decir, yo por ejemplo en terapia sí que ves que puedes aplicar la relajación sobre síntomas y hay mucha gente que luego te dice que mira he tenido un pico de fiebre y como que se me ha quitado nada o lo he estado aplicando y ha habido determinados síntomas que han desaparecido enseguida claro pero ahí está el tema que aparezca o desaparezca un síntoma o un signo no quiere decir que el problema esté resuelto no, no eso está claro pero me refiero por el tema de los tiempos tanto de tiempo de fase activa tanto tiempo de fase de sanación porque si cambian los tiempos lo que te está diciendo es que internamente estás tocando las variables que utiliza la biología para decidir qué tiene que hacer en cada momento bien eso está perfecto pero hay un problema con eso ¿cuál es? que si yo te tengo que dar respuesta a lo que me preguntás de que si he visto que esos tiempos se acorten yo esa única información que tengo esa comparativa es de estudios y de bibliografía que te dicen que tal convalescencia dura entre 5 a 10 días ¿por qué? y porque se y ahí volvemos a lo mismo se hicieron estudios donde se compararon no sé cuántos pacientes y vieron que resolvían entre tanto y tanto esos síntomas ahora yo resulta que tengo un paciente que esos síntomas les duró un día nada más y ahí viene otra pregunta ¿cuál es? es la biología actúa por igual en cada uno de esos sujetos estaban todos con las mismas con la misma enfermedad en el mismo contexto en la misma con el mismo psiquismo con la misma con la misma concepción psíquico conceptual con las mismas emociones en ese momento hay tantas variables que no se tienen en cuenta ¿sí? y que claro para el objetivo que quieren tener en ese estudio se descartan esas no se tienen en cuenta entonces después de repente aparece un paciente que los síntomas le duraron un día claro porque modificó todas sus variables internas que los otros no se tuvieron en cuenta y pero ¿cuáles son esas? y no lo sé porque la respuesta es esa no lo sé lo que lo va a saber consciente o inconscientemente es la persona que jugó con sus propias variables la fiebre me duró dos horas treinta y nueve casi cuarenta temperaturas y bajó solo bien genial claro yo lo veo lo observo a ver el mismo Hammer decía él arma una tabla con vuelve a hacer lo mismo que la medicina oficial claro él estipula que más o menos el linfoma dura entre tantas semanas y tantos meses claro por los pacientes que él vio y por las variables que él manejó y las que tuvo en cuenta y las que no ¿sí? claro pero después resulta que aparece alguien que resuelve en tres meses o en poco tiempo o que le tarda dos años y ahí está la pregunta ¿realmente se acortaron los tiempos de un programa biológico o había varios más? claro hay que hacer todo un estudio exhaustivo pero ese estudio ¿desde qué paradigma lo haces? ¿desde qué paradigma lo haces? ¿desde la medicina germánica? y bueno vamos a hacer tomografía vamos a ver los focos a los tres meses hay que repetir hay que ver si resolvió tal cosa hay que ver si no resolvió tal otra ¿tomó medicación? ¿no tomó medicación? ¿cómo se alimentó? no sé son variables que estoy teniendo ahora en cuenta ahora las variables internas ¿sí? vamos a decir desde lo emocional claro lo único que yo voy a obtener es que la persona el paciente me lo diga me lo explique a ver qué fue lo que hizo como para yo tener una idea si la persona jugó o no con esas variables el ejemplo de la fiebre es bárbaro ¿por qué? porque yo cuando estudiaba medicina claro estudiaba la fisiología de la fiebre y yo decía pero es genial acá mismo te está diciendo que la fiebre o sea no tiene nada malo hay que dejarla actuar pero después en la práctica eh no tiene fiebre bajale la fiebre claro eran preguntas que me hacían pero si lo estudiamos en fisiología está bien la visión de la visión de la fisiología moderna con lo cual se estudió fue que la fiebre el cuerpo lo hace ¿para qué? y porque está peleando contra algo entonces eleva la temperatura para matar bacterias y virus y bla 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 bien genial perfecto bueno vamos a seguir en ese paradigma si tiene fiebre ¿por qué le voy a bajar la fiebre? o sea le estoy favoreciendo al enemigo a que siga entrando no es que lo que sucede es que si tiene una fiebre muy prolongada libera muchas sustancias que son proinflamatorias que pueden empeorar el cuadro que lo deshidratan que ah bueno está bien es por eso que uno baja la fiebre pero entonces ¿por qué no vamos a un término medio? ¿por qué no dejamos actuar la fiebre un cierto tiempo? y después si vemos que pasa cierto tiempo bueno empezamos a a intervenir para que no empiece a tirar síntomas por otro lado o que empeore el cuadro por otro lado es automático es doctor el paciente tuvo fiebre ya le dimos una dipirona bueno está bien listo ya está ya está le dimos eso claro el de la medicina germánica va a decir bueno ven ahí están cortando el programa biológico están si le dejo tener mucha fiebre claro aumenta la temperatura aumenta la temperatura y qué es lo que pasa si yo aumento la temperatura dentro de un medio donde hay conexiones esas conexiones pueden fallar también por el aumento de temperatura las famosas convulsiones febriles que se dan en plena vagotonía profunda no es realmente una epicrisis ¿sí? porque precisamente cuando hay una epicrisis ya no hay fiebre sin embargo ahí está habiendo fiebre y está convulsionando ¿por qué? porque está está activando otro programa biológico para que no lo mate la vagotonía ¿sí? y está tratando de 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 frenar algo una está tratando de frenar un programa biológico que lo va a llevar a que no sobreviva entonces activa otra y oh casualidad lo vemos más en niños las convulsiones febriles estamos hablando de un ser que recién está creciendo se está desarrollando después de nacer y que tiene que subsistir para que la especie continúe si lo vemos y se come se come conflictos emocionales para los que no está preparado que son los de los padres la intensidad emocional que tiene alrededor no ahí agregamos eso también entonces cuando hablamos de tiempos ¿sí? yo lo único que puedo hacer es tener una idea lineal de cómo podría llegar a ser pero es como que yo en mi caso particular no lo tengo tanto en consideración porque si quizás me guío por eso y yo digo bueno yo sé que en 12 meses esto tiene que terminar y resulta que no termina ¿qué pasó? ¿qué no tuve en cuenta? ¿entendés? sí, además lo que has comentado será el tiempo adecuado para su organismo lo que sí tengo que tener en cuenta es todas las complicaciones que pueden aparecer en el medio que los lleven después a otros problemas lo que sí tengo certeza es que cuantas más cosas active biológicamente más programas active más desgaste biológico va a haber más inversión energética va a ser el organismo y es una de las cosas que a veces siempre discuto con vamos a decir los germánicos que es ojo porque uno asume que que el organismo ¿sí? que por ejemplo bajar de peso es un síntoma de simpaticotonía ¿bien? ok sí ¿por qué? porque el estado de estrés el estado de simpaticotonía consume mucha energía pero la vagotonía también porque si estoy reparando un tejido estoy consumiendo biomoléculas que van a dar energía ¿bien? por eso los cánceres que aparecen en fase de reparación hacen adelgazar al paciente también pero se quedan con el concepto de que adelgazar es solamente de la simpaticotonía no no hay un proceso de reparación que insume energía ¿bien? porque a ver un paciente que baja 10 kilos en 3 meses cuando está llevando su vida supuestamente normal y está adelgazando no cambió su dieta no hizo nada automáticamente el médico está buscando un cáncer eso es casi una regla de oro dentro de la medicina pero si yo soy un NMG como digo ¿no? de la NMG de la nueva medicina y me quedo con que está bajando de peso porque está en fase activa no, quizás estaba en fase de reparación claro después cuando me encuentro que el cáncer que tenía era un cáncer de un tejido que en fase de reparación crece me hago la pregunta ¿y por qué estaba bajando de peso? no, entonces estaba bajando de peso porque tenía otros conflictos en fase activa y ahí está el problema de poner de forzar al paciente al paradigma que yo estoy manejando y no tener en cuenta otras cosas ¿sí? sí, desde desde este enfoque más ahí con la parte del conflicto emocional y tal lo del peso va muy ligado a temas de protección entonces en el fondo es un conflicto activo el que te hace engordar porque acumulas esa protección en tu cuerpo y cuando sales de eso empiezas a bajar de peso tranquilamente y estarías en magotonía también ese es otro buen ejemplo ¿qué es lo que dices? en el fondo es tenemos una maravillosa oportunidad con un montón de información nueva de posibilidades de conectar unas piezas con otras y eso que no hemos hablado ya de la parte espiritual ¿no? como la que sale fuera del ámbito de la propia ciencia bien porque no tiene aparatos para medirlo y pues tenemos esos temas de experiencias más allá de la muerte ¿no? y otro montón de cosas que te darían pues una realidad mucho más amplia y es el cuerpo el que es capaz o por lo menos experimentamos desde nuestro cuerpo esa esa realidad ampliada entonces si esos son observaciones que encima los tienes documentadas entre comillas desde hace milenios por otras tradiciones que vas a caer en la misma trampa de aquellos a los que estás intentando combatir que son los mecanicistas puros entonces ¿cuándo vamos a admitir que otras medicinas que te están hablando de energía de otras historias y llevan tres mil años cinco mil años no tienen una parte de razón y si tienen una parte de razón ¿cómo integras eso con lo que tú estás viendo que funciona maravillosamente y que es un un edificio tremendo es que Hammer vamos mil medallas ¿no? pero tampoco quedarte ahí es cada uno crea sus teorías a partir de lo de lo que puede observar entonces en un contexto precisamente médico pues atraes también a gente que encaja con ese contexto médico y lo mismo los que tienen efectos maravillosos es que nunca irían a un médico a los patas y esa parte ¿dónde te queda? ¿sabés cuándo irían a un médico alópata? cuando tuvieran cuando tengan un accidente sí ahí puede ser ahí es lo que decía Hammer ¿no? si uno aplicaría todo esto los hospitales terminarían siendo centros de traumatología cirugías cuando sean estrictamente necesarias intoxicaciones porque a ver si yo muerdo una semilla de ricino que es muy natural me muero naturalmente pero está la naturaleza sí bueno pero es un tóxico es un tóxico sí entonces bueno es cómico esto porque qué increíble porque yo digo nos tenemos que ir alejando para ver yo varias veces he dicho ¿no? el resultado de lo que es o sea la medicina hoy en día atiende las necesidades de una sociedad industrializada por eso es que a veces por más naturista que uno sea sigue viviendo dentro de esa sociedad industrializada y quizás parte de su vida sigue siendo regida por esa industrialización entonces tarde o temprano termina con un médico alópata ya sea porque sufrió un accidente porque se intoxicó sí o porque estaba pasando un programa biológico que después resultó que el dolor era tan fuerte que tuvo que ir a tomar un analgésico que se lo recetó un médico ahí está el tema que después no se sientan mal por eso aprovechar lo mejor de cada campo exactamente pero claro para lograr eso cada individuo tiene que hacer lo propio tomarlo lo mejor destilar lo mejor de cada paradigma y hacer lo propio ¿sí? sí, sí una vez escuchaba a a una mujer que ni me acuerdo el nombre fue así ¿viste? cuando esas esos esos momentos de sincronicidad donde prendo la televisión cambio dos tres canales buscando algo no me acuerdo que estaba buscando paso justo un canal y estaban entrevistando una mujer muy anciana no sé ni quién era ni me fijé el nombre nada pero escuché el mensaje que ella dijo dice la gente se pelea por no, mejor dicho no se pelea pelea contra el sistema y el sistema cada vez más fuerte cuando cuando a veces no se hacen la visión de decir ¿qué pasaría si yo vivo en el sistema sin que el sistema viva en mí? y me quedó pero muy marcado yo dije esto es tremendo claro lo dijo en muy pocas palabras destiló una sabiduría tremenda en la cual dijo yo vivo en el sistema pero el sistema no vive en mí entonces el sistema no se da cuenta que yo soy un intruso muy buen enfoque es muy buen enfoque ¿por qué? porque esa persona va a saber agarrar cosas del sistema que le favorezcan y dejar de lado las otras que no las va a ignorar no las va a intoxicar esas partes del sistema pero siempre va a estar alerta y va a saber que tarde o temprano puede encontrarse con algo que venga del lado del sistema y que le resulte un conflicto biológico eso bien y volvemos al chamanismo sí coge la parte que te sirva y la que no quieras quítala del medio está claro bueno Gastón un placer enorme llevamos ya dos horas y media así que creo que nos dejamos temas para otro día por lo menos no lo vamos a agotar y estuvimos navegando a la deriva a la deriva pero pero teniendo un norte yo siempre digo porque me terminan muchos preguntando me dicen pero bueno bueno pero vos en qué te basás qué manejas cuál es tu y yo digo yo estudié la medicina germánica y digo es muy certera es muy certera la puedo tener como mi guía principal pero no por eso no voy a dejar de escuchar otras campanas sí y las voy a pasar por este filtro que es el paradigma que vengo manejando y que lo tengo como principal entonces me dicen bueno pero entonces no manejas más el paradigma médico no sí sí lo sigo manejando por supuesto que lo sigo manejando y es más lo integro uno con otro y vaya a saber si algún día puede salir uno nuevo que integre lo mejor de ambos mundos pero integrar lo mejor de ambos mundos o de tantos mundos sean posibles y cuando hablo de mundos hablo de concepciones ¿no? de concepciones del mundo no tengo que dejar de lado las sombras de cada mundo es decir todo aquello que veo que no me sirva como dice el chamanismo lo descarto pero no lo niego porque si lo niego no lo tengo en cuenta y lo vuelvo invisible lo mando de vuelta a la sombra de donde vino y quizás me va a seguir afectando y yo lo voy a seguir negando no sé si se entiende lo que quiero lo que quiero comentar porque totalmente porque ese es ya el paso superior ya es cuando te das cuenta en un campo espiritual voy más allá de la biología voy más allá de las emociones voy más allá de los símbolos y los conceptos y los significados y las significancias y voy más a un plano totalmente espiritual donde no tengo parámetro alguno para medirlo más que mi propia voluntad con las consecuencias que eso conlleva y en ese punto es a donde llego yo para darle una vuelta más a lo de la medicina germánica que es tú puedes eliminar todo patrón de ti con lo que sales de ese tipo de conflictos no se te pueden dar nunca más porque tu cerebro no va a procesar la información de esa manera no va a activar ese tipo de relé bueno ahí está el relé el relé es un concepto muy importante dentro de la medicina germánica porque si uno logra eliminar el relé y ahí está el tema cuando Hammer habla de resolver o eliminar el relé claro vendría a ser el gatillo activador si uno recae en el mismo relé una y otra vez que a veces el relé no es más que una memoria sensorial que activa un circuito que ese circuito en realidad es un programa biológico y cuando digo en realidad es no es que no sea un circuito no es un circuito cuando uno habla del plano de los circuitos y es un programa biológico cuando uno habla desde el plano de las cinco leyes biológicas y que desde lo alopático vemos que hay una enfermedad de lo que llamamos enfermedad entonces cada aspecto está hablando de un aspecto del fenómeno sin tener en cuenta a los otros el que lo tiene en cuenta es el propio individuo entonces cuando Hammer dice resolver el relé o eliminar el relé yo lo que me di cuenta fue hablando con muchos pacientes que reconocían el relé pero no lo resolvían es que ahí está el tema cuando uno activa el relé automáticamente su cerebro ¿sí? vuelve al estado en el cual ese relé se implantó entonces claro va a procesar ese relé de la misma forma que en aquella época más que nada cuando uno habla de los traumas de la infancia de los relés de la infancia yo a una paciente se lo expliqué lo comprendió y dijo ah pero soy una estúpida tremenda le dije no no sos una estúpida simplemente lo único que estabas haciendo era un elemento vamos a decir de las sombras lo estabas mandando a la sombra y lo estabas negando y te estaba ahí golpeando la puerta diciéndote ojo que yo estoy acá pero no me estás viendo y cuando me cuando me empezás a ver me negás y cuál era ese elemento de que precisamente cuando activaba no se daba cuenta que todas las emociones que sentía eran emociones de su niñez entonces esas emociones te estaban dando el dato te estaban dando la clave cuál es la clave de que vos te percibas como vamos a decir en tercera persona verte vos mismo vos como director de la obra y te estás viendo vos mismo como actor o actriz y no te das cuenta que vos mismo me lo estás diciendo las emociones que estás percibiendo son las mismas que cuando eras chica eso no te está diciendo que todo el programa biológico se te está reactivando porque seguís interpretando el relé como cuando eras chica ahora sos grande aprovecha tus concepciones modernas y ahí vas a lograr eliminar el relé ¿por qué? porque vas a tomar la memoria sensorial la vas a sacar de aquella época la vas a poner en tu época actual y vas a decir pero esto es una pavada y ahí la resuelves ese acto de transpolarla al momento actual con toda tu concepción nueva es todo ese ritual terapéutico que vos haces que puede venir desde qué desde el manejo de anclaje de emociones claro no estás percibiendo eso y ahí te está tirando un dato fundamental y la paciente se quedó y dijo claro cierto si yo me siento como cuando era chica me sentía igual de desprotegida lloraba de la misma forma claro estás reactivando todo el programa biológico que después te hace recaer en lo mismo porque el trauma la memoria sensorial llámalo como quieras no importa el punto es eso que es gatillo para que se desarrolle todo lo otro tu cerebro cuando lo activa automáticamente tu cerebro para poder procesarlo tiene que volver a ese estado anterior bueno tu ritual es tomarlo y llevarlo a tu estado actual ahí te vas a dar cuenta que es una estupidez entonces lo que vos me decís fui una estúpida no lo estúpido fue no haberlo visto ¿sí? al verlo lo procesabas vos tenés ahí la posibilidad de eliminarlo entendiendo comprendiendo tus emociones ojo no funciona igual en las mismas personas por eso cada uno tendrá su ritual claro ¿sí? y a veces si se suelta hacerlo esa es una de las cosas que a veces digo ¿no? ritual no es lo mismo que rito el rito es la repetición de algo que ya está preprogramado el ritual lo tenés que sintetizar vos voy a la misa todos los domingos en la iglesia eso es un rito no es un ritual primero porque vos no o sea hay alguien más que lo está haciendo por vos y vos lo único que estás haciendo es ir ahí y repetir y repetir y repetir y repetir es un rito no es un ritual vos tenés que desarrollar tu propio ritual para claro lo que lo que después se dan cuenta con el diario del lunes vamos a decir es que todo ese trabajo que hicieron fue el ritual y fue lo que los curó ¿bien? los curó el ritual el hecho la acción y poder ver esos elementos le da el poder a uno mismo de poder sintetizar un ritual resolver el raíl y dejar de activar ese programa de una vez por todas y darte cuenta que vos activás ese programa porque quedó vos podés tener el programa resuelto pero el raíl quedó y está ahí yo lo viví yo siempre cuento mi anécdota de que las bronquiectasias lo que en medicina alopática se llaman bronquiectasias ¿sí? que son ectasias del bronquio es decir el bronquio tiene una porción que está fuera de lugar es un proceso crónico que es tratable pero no curable dice la medicina y yo de un día para el otro se curaron y le pregunté a un colega imaginólogo y le dije a un especialista en imágenes ¿cómo puede ser que ya no estén más? y no sé me dice fui y hablé con un neumonólogo y me dijo no es imposible bueno pero acá está acá está la imagen mis bronquiectasias y después no las tengo más claro pero tardé 20 años en resolverlo después comprendí por qué lo resolví ¿cómo eliminé el raíl que me hacía recaer una y otra y otra y otra vez? yo ahí comprendí mis emociones de dónde venían y qué me estaban diciendo en mi caso particular no trabajé en las emociones sino que las utilicé como mensajeros y dije ellas me están señalando algo en un registro pasado vamos a decir bueno voy a viajar a través de ellas ahí fue mi ritual viajé me volví a posicionar y dije claro estoy viviendo todo como cuando era niño pero yo ya no soy más niño y ahí automáticamente traje el relé a mi época actual y dije qué estupidez claro sí pero el problema cuál es el problema el relé se activó y el programa biológico también entonces yo sé que una vez más tengo que volverlo a pasar abordar los relés Hammer lo tenía muy en cuenta eso y decía ojo que cuando uno resuelve un relé no quiere decir que el programa no se active si tiene que activar por lo menos por última vez porque uno se metió en el relé de nuevo y eso es lo que le llama la solución definitoria listo ya está ya no vuelve a activar más de hecho no tienen más esas emociones claro no tienen por qué volver a estar automáticamente trabajó él mismo en sus propios anclajes pues ya está un poco más ya por vi que un gustazo compartir contigo este tiempo y nada que cuando quieras repetimos y un abrazo muy grande cuando vos me vuelvas a invitar esta charla se tenía que hacer en marzo no pudimos es verdad la tenemos aquí pendiente y no pudimos y la semana pasada se iba a hacer y tampoco se pudo algo había ahí energías bueno pues nada bueno un abrazo muy grande Gastón un placer un honor y muy agradecido por tu invitación y bueno cuando quieras si querés hablar vamos a a sacar los contextos y meternos más profundo en temas puntuales vamos a temas más puntuales perfecto ejemplos hay miles ejemplos hay miles pues te tomo la palabra está claro excelente y a todos los que nos estáis viendo pues un buen abrazo y nos seguiremos viendo en otros vídeos chao hasta luego chau